Buenas tardes amigos de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras. Bienvenidos al foro pasado, presente y futuro del Sistema de Previsión Social del Profesional del Derecho por parte de la Fiscalía del Colegio de Abogados de Honduras e Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho. Esperamos que este sea de su provecho. Pueden realizar sus consultas a través de las redes sociales, las cuales estaremos dando lectura y respondiendo más adelante. Los compañeros y compañeras, abogados y abogadas de Honduras, saben el Colegio de Abogados de Honduras y el Colegio de Abogados de Honduras y el Colegio de Abogados de Honduras y el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho. Y entonces muchas veces tenemos el reclamo, como lo vemos siempre, de que la gente nos dice, ¿y qué hace con nuestro dinero? ¿qué hace con nuestros 261 entidades? Voy a dar un dato que a lo mejor le pueda servir a los capilarcos, ya está en campaña del procedimiento, porque ahora implico en mis condiciones de fiscal, noto que se hacen promesas basadas en dos cosas. Número uno en el desconocimiento que tiene de la función general y de los datos que se manejan desde el Colegio de Abogados de Honduras y desde el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho. Hoy vamos a tener aquí a las cuatro, que nos va a hacer una radiografía de la realidad del Instituto de Previsión, de las proyecciones que se tienen en el Instituto de Previsión, y de cómo esta Junta Directiva ha sido muy profesional en el manejo de los recursos. Y van a ver ustedes notando de cómo recibimos y cómo se entrega ahora el Instituto de Previsión. Voy a dar un dato, y con esto voy cerrando mi intervención y la mi opinión. Nosotros actualmente hablamos, y por favor tomen una pregunta, porque quizá todas las presentaciones van a girar a nuestras cuestiones. Nosotros mensualmente pagábamos 271 envías. Esos 271 envías, en realidad, solamente 60 envías van al Colegio de Abogados. O sea, 60 envías, esos 271 van a la tesorería del Colegio de Abogados. Lo demás, los 221 van al Instituto de Previsión Social del Profesional de Educación. La mayoría de los recursos, esos 281 envías, los maneja el Instituto de Previsión. Ahora, si ustedes sacan cuenta, si pagamos 521 envías mensuales, digamos, con la cuota que tenemos ahora, y usted multiplica 211 por 12, digamos, si se ha cotizado más o menos en 25 años, 221 por 12, y lo multiplica por 25 años, usted le acordó en 25 años, con la cuota de 281, 66.300 mentiras al Instituto de Previsión. Apunta en el Estado, 66.300 mentiras en 25 años. Pero resulta que cuando usted se cumplire, el Instituto, si puede ser en este momento, le está dando 5.000 mentiras mensuales. Y mucha gente dice, ¿qué poco le da al Instituto de Previsión? Pero resulta que usted 25 años, le dio al Instituto 66.300 mentiras en 25.000. Y el Instituto le va a dar 5.000 mentiras mensuales. Entonces usted multiplica 14 meses, 14 meses, 5.000 mentiras que le va a dar al Instituto, a un hijo de usted haya cotizado solamente por 12 meses. El Instituto de Previsión le va a dar un 13º y un 14º. Entonces, si usted multiplica esos 5.000 mentiras por 14, solo el primer año de jubilación que el Instituto le habrá regresado, 70.000. Usted 25 años le dio 60.000. Es muy emocionante apostarle lo que dice. Aún cuando nos quejamos, y hoy van a ver la realidad, de cómo se pierde esos 221 mentiras mensuales que damos al Instituto de Previsión. Por supuesto que quisiéramos tener una mejor opinación. Por supuesto que quisiéramos tener un mejor seguro. Pero ya vamos a hacernos ver con esos 221 mentiras mensuales. Pero son la cantidad de gente al día. De la totalidad del proyecto aburrido. Y entonces, al finalizar, allá por las 6.30 de la noche, como le han hecho realmente. Así que atento. De verdad que los felicito por ser de los 2 compañeros que están aquí presentes. Esta es otra de las cosas que luego nos pegamos. Porque no tenemos los disumos, las herramientas, para que nuestro voto, dentro de un par de meses, sea consciente y racionado. El no producto del comunismo, de la improvisación, de la ignorancia, o de la falta de la ignorancia. Esta fiscalía ha convocado a la Junta Directiva, a la Presidenta, y bueno, al final, daré las conclusiones y recomendaciones de estos 2 años de gestión. Y ustedes tendrán la palabra, si estamos aplazados, o si podemos encontrar, una realidad, cómo encontramos el instituto, cómo es el que encontramos el colegio, esperamos a la profesión. De momento, agradecerles que están aquí, muchas gracias, y bueno, comenzamos con el juego. Buenas noches. Gracias. Iniciamos el poco pasado, presente el título del sistema de previsión social, con la exposición, con la exposición del actuario, el licenciado Omar António de Estépari, de su alegría, en cifras, al 31 de diciembre del 2018, el cual decimos, como fue el raposo. Buenas tardes, pues como ya le han explicado, el objetivo de esta presentación, es mostrarles el diagnóstico financiero y actuarial, con cifras, del 31 de diciembre del 2018, del fondo del colegio de abogados. Me gustó el ejemplo de la introducción de los abogados, con esa relación de ingresos, de alces y precios. Eso es lo que está sucediendo en todos los sistemas previsionales del país, que poco a poco, nos estamos dando cuenta, que las pensiones, son el beneficio más costoso, más caro, que el mundo. Hay algunos que no tienen pensiones, que eso es lo más fácil, pero la pensión convierte en un año, que se debe de pensión, prácticamente se consume todo lo que ustedes han aportado. Voy a decirle eso a los maestros, a los maestros de educación primaria, a los empleados públicos, que lo que contribuye comúnmente, se descansa en cuatro o cinco años, es prácticamente la necesidad que hay, la presidencia que debe haber para decir, ¿qué estamos contribuyendo? Recuerden que ese es un sistema solidario, en el que los pobres sostienen a la urna, es decir, a pensionados. Respetando esa presión, vamos a dar cuenta, de que esas contribuciones son básicas, para mantener ese secreto. Voy a hacer todo eso muy rápido, porque nosotros vemos bien ahora, prácticamente, para hablarles de ese momento. Entonces, es un reto, porque hay muchos elementos, donde hay que hablar, pero voy a resumir, de tres cosas en la mitad. que es el balance actuarial, que es el diagnóstico de la voluntad, que es el desastre. Si tiene déficit actuarial, no va a desesperar. ¿Qué es el déficit actuarial? ¿Qué es la comparación, a valor presente, o financiera, de todos mis ingresos, versus los ingresos del cómic? Traigo, voy a valor presente. Si esa diferencia, que es negativo, quiere decir que hay déficit actuarial, lo que me indicaría, que yo necesito, una receta profesional, para poder tener el cómic, el déficit actuarial. Cuando esos ingresos son mayores, pues ya decimos que hay un superado, el alcoholismo. Por un lado, lo otro es, hasta dónde es obtener el cómic, y esa es comúnmente, la gran pregunta, la cosa mejor. ¿Hasta dónde es obtener el cómic, en el diagnóstico, como está hoy? A 10 años, a 5, a 7, a 20 años. Esos son importantes. Y lo otro es el margen contributivo. Es decir, ¿cuánto debería ser entonces, mi margen contributivo? Es decir, las cotizaciones de ustedes, para darle un sostenimiento positivo, al fondo. Primero, se hace un diagnóstico de la parte demográfica, es decir, cuántos afiliados tiene el fondo, al 2018, tenía 20.259, y pensionados 1.459. En este resumen, hay una relación de dependencia de 13 a 1. Significa que tengo 13 cotizando por un pensionado. Hasta cierto punto, esa relación, si la comparo con todos los sistemas, es buena. La relación de dependencia de imprema, por ejemplo, es de 5 a 1. No solo tengo 5 activos por un pensionado. Comúnmente, los actuarios lo que determinamos es eso. ¿Cuántos activos se necesitan para sostener a un pensionado? Porque esto no es capitalización individual. Pero si ustedes se van a una AFP, le van a dar la pensión en función de lo que usted cotizó. Pero en un sistema solidario como este, en realidad, todos cotizan para que alguien tenga una pensión, pero se necesita mínimo de un número de activos para sostener a un pensionado. Luego, lo que se determinó dentro de los agremiados al fondo, que los agremiados a los que el fondo va a pagar su jubilación y hay 10.500 afiliados que no están en la AFP, cuya cuota es 281, de los cuales 261 se destinan al colegio y 20 van al fondo. 7.014 afiliados en la primera migración de la AFP pagaban 281, 141 a la AFP, 60 lempiras al colegio y 80 al fondo. Y agremiados a los que la AFP pagará su jubilación. 5.000, dice, 465, cuya cuota es 281, 141 a la AFP, 60 al colegio y 80 al fondo. Este es el resumen de lo que se determinó en la base de datos. Así están compuestos. Una de las grandes descubrimientos de esto fue que está segmentada la población, cosa que no debe ocurrir. es decir, todos deben cotizar lo mismo para recibir lo mismo. Y aquí unos cotizan una cosa y otros otra, pero están recibiendo lo mismo. Entonces ahí hay una desigualdad que hay que tomarla en cuenta para segmentarla segmentarla en un solo conjunto de datos. Es decir, en ningún sistema previsional del mundo aportan diferente para recibir el mismo beneficio. Porque eso es desigual. Y aquí lo explico en la presentación que el fondo distribuye el pago de sus contribuciones en bloques segmentados. No puede ser así segmentado porque todos van a recibir el mismo beneficio que en este momento son los 5.000 lempiras de pensión. Entonces, con esta estructura ese margen contributivo no solo es insuficiente, sino que a algunos afiliados se les otorgan beneficios sin aportar lo que el promedio aportó. Entonces al final este crea un sistema desigual en el margen contributivo. Esto es importante. Si usted quiere conocer un fondo hay que dibujar este gráfico. ¿Qué es este gráfico en realidad? Es la pirámide poblacional de acuerdo a edad y sexo del instituto. Para que un fondo sea sano debe verse dibujada una pirámide exacta, una pirámide poblacional. Lo que quiere decir que las barras de abajo siempre deben ser más grandes. Eso, si se fijan ya, solo es pirámide a través de solo el segundo eslabón, de abajo hacia arriba. Lo ven. Es decir, tenemos edades muy avanzadas y necesitamos en las primeras bases tener gente más joven, porque así se sostiene un sistema de reparto, un sistema solidario. Debe tener muchos más jóvenes, por decirlo algo, que adultos, mayores o pensionados, porque esos son los que me sostienen el sistema. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo también en que la afiliación al colegio de abogados entre más joven sea es mucho mejor, porque como bien lo explicaba el abogado, significa que ese que va a entrar joven en el tiempo me va a dar un margen de contribución adecuado a la pensión que yo le voy a dar. En vez de que me dé 20, 25 años, sería ideal que me dé 30, 35 años de cotización. Eso me va a compensar el efecto de esas pensiones que yo le tengo que dar. Entonces, esta base piramidal en la estructura de abajo debe ser la barra más grande. Quiere decir que el fondo aparenta una debilidad en esa parte, pero puede ser una fuerza externa, puede ser que los que se estén afiliando se estén afiliando muy tarde. Hay que hacer entonces una conciencia a que el nuevo profesional se vaya afiliando al fondo. Aquí está esa explicación, se recomienda al final que se haga un esfuerzo para socializar esto de tal forma que el nuevo abogado se afilie lo más pronto posible. Porque, ¿qué significa que ese nuevo afiliado venga hasta los 50, 55 años de afiliarse? A los 65 años, con 15 años de cotización, ya yo le tengo que dar pensión. ¿Cuántas contribuciones tuve por él? Solo tuve 10 años. Y seguramente por la expectativa de vida que hoy tiene el hondureño, que anda entre 64 y 76 años, va a recibir 15, 20 años de pensión y solo me dio 10 años de contribución. de alguna forma yo tengo que controlar ese efecto en el sistema de reparto. Luego, ¿cuáles son las expectativas de jubilación? Así como está hoy, los que van a cumplir el requisito, ya el 14% en los próximos 5 años voy a tener que darle yo su 5 mil de pensión. Entonces, eso con la edad que hoy existe. Para que ustedes se jubilen, tienen que tener 65 años de edad y 15 años de servicio. Ahí recomendamos nosotros que por ese efecto sean 20 años cotizados para evitar que entren muy tarde y no coticen realmente lo adecuado. 65 nos parece bien la edad, pero no así los años cotizados. Si ustedes ven en todos los sistemas, Imprema, Injupen, Impreuna, para ya jubilarse ustedes necesitan mínimo 20 a 25 años cotizados para ver ese efecto de las contribuciones. 15 años están muy bajos. Entonces, se recomienda simultáneamente con otras medidas y otras recomendaciones que se ajuste a esos 20 años cotizados. Eso va a estimular a que entremos más jóvenes y puedan cotizar ya. aquí se explica también que por ahora no va a existir un envejecimiento poblacional acelerado. Es decir, cuando hablamos de un 14% que son los que van a cumplir el requisito, pues le da tiempo al fondo de irse a ajustar para ir pagando esas pensiones. Pero ya van a ver que en el largo plazo de alguna forma sí le va a afectar. Estos son la distribución por años cotizados. Ya el 43% de todos los afiliados ya están entre 0 y 7 años cotizados. Y entre el 8 y 15 está el 29%. Ahí ya no viene una masa ya dentro de unos 5 o 7 años fuerte de afiliados que ya van a cumplir con la edad y los años cotizados. Estas gráficas solamente son representativas de lo que hoy tienen ustedes como población. El crecimiento es algo importante. ¿Cuál es el principal cliente o cuál es el principal negocio de un fondo? Es entre más afiliados tenga mejor es para el fondo. porque aquella relación de dependencia que les expliqué de tener 13 personas cotizando por un pensionado puede llevarse a 15 o 17 o 20. Quiere decir que entre más gente tenga año por año mejor va a ser para el fondo y mejor sostenibilidad para los que ya se están pensionando. Eso es clave en un instituto. Esta razón de crecimiento ha sido hasta ahora del 6.93%. Se puede mejorar incluyendo a todos y socializando que todo el nuevo abogado se afilie porque entre más temprano y más haya mejor va a ser para el sostenimiento del fondo. ¿De qué subsiste el fondo? ¿Cuál es el principal recurso o insumo de ingreso? Las cuotas individuales que ustedes pagan esos 80 lempiras 20 los 281 que estaban explicando el 92% de los ingresos generados por la venta de certificados el producto financiero o sea es decir todas esas aportaciones el sistema los tiene colocados en los bancos como certificados de depósito y generan un producto financiero y las herencias legados y donaciones que pueda ocurrir. esto es importante porque efectuando un análisis de la rentabilidad es decir cuánto están produciendo las inversiones de este fondo están produciendo el 8.42% nosotros recomendamos aquí en el mismo estudio que una de las formas de mejorar esa rentabilidad para reducir ese déficit es implementar otras formas de inversión y dentro de esas otras formas de inversión probablemente estén los préstamos a sus propios afiliados ¿por qué? porque los préstamos a los afiliados le genera mayor rentabilidad al fondo y usted crea un bien social porque usted las mismas aportaciones se las está prestando al fondo si se fijan todos los institutos de previsión de Honduras no solo subsisten de certificados de depósito subsisten de los préstamos que le dan a sus propios afiliados hay que crear una política obviamente de préstamos y de crédito porque hay que garantizar el retorno ¿si? comúnmente yo explicaba que se pudiera empezar con aquellos que yo controlo en planilla como son los jubilados ¿si? y que socialmente son los que más necesitan ¿por qué los puedo controlar más? porque yo los tengo de planilla y yo les puedo deducir su cuota del préstamo de ahí mismo diferente al que viene a pagar en ventanilla y yo tengo un riesgo muy elevado eso va a tener que irlo el fondo administrando de tal forma que mínimamente un 20 30% de toda la cartera esté colocada en préstamo ¿qué va a hacer eso? le va a mejorar la rentabilidad puede ser que de un 842 de un solo en promedio a un 10 o 11% ya la política de préstamo va a definir qué tasa con respecto a las condiciones de mercado otorgar para mejorar esa rentabilidad a medida esta rentabilidad crezca el déficit actuarial va a disminuir porque quiere decir que yo soy capaz de producir más financieramente en el tiempo y tengo más reserva patrimonial cada año esto es fundamental y es parte de las recomendaciones que se hacen ¿verdad? que se estudie la parte del otorgamiento de préstamo el gasto administrativo del fondo es una de las fortalezas lo dije en varias ocasiones que he dado esta asamblea la mayoría de los fondos que yo conozco andan arriba del 8% del gasto administrativo ¿qué es el gasto administrativo? es realmente que de todos mis ingresos por aportaciones el parasostenimiento del fondo yo gasto el 5 puntos para este fondo lo pueden ver aquí en resumen el 5.43% quiere decir que el fondo está administrando bien los recursos esto más bien incluso cuando yo lo valoré me sorprendió porque esperaba un gasto administrativo quizá más elevado pero en realidad es uno de los gastos administrativos más bajos que yo he visto porque incluso el fondo pudiera darle un margen a este gasto administrativo y llegar a un 8% sin problema pero dentro de su política pues ha estado una administración de tal forma de que solo se gaste el 5.43% eso fortalece el fondo porque a medida yo mantengo el gasto administrativo también mi déficit actuarial se me va a ir reduciendo eso es muy importante aquí está el histórico incluso si la administración lo quiere ver en los últimos años pues del 2017 hasta acá se puede ver que hay una reducción bastante aquí 5, 7, 2, 5, 3, 4, 3, 3 pero al final lo que sacamos es una promedio y en realidad promediando todos estos años da el 5.43% estas son cifras de los balances y de los estados financieros del fondo aquí se explica un poco de que mínimamente mantener inversiones con el 20% en renta variable o a largo plazo le daría también mayor que rentabilidad al instituto recuerden que los fondos se rigen por el largo plazo a medida yo tengo inversiones a largo plazo mejores mi rentabilidad y mi garantía para pagar mi beneficio entonces también estamos recomendando que se tengan certificados de depósito unos a corto plazo y otros a largo plazo para guardar un equilibrio entre rentabilidad sin descuidar la liquidez o el funcionamiento del fondo porque el fondo necesita dinero para poder pagar jubilaciones y la administración en forma general aquí pueden ver la distribución de cómo se obtiene la rentabilidad dónde están generados los recursos en qué banco y cuánto produce en cada banco esos recursos también está el promedio de cuánto produce anualmente un afiliado por ingreso de sí ahí pueden ver la composición de lo que se tiene en cada banco y cuántos intereses está generando para que en promedio ustedes tengan que el 842 es lo que se está produciendo porque para la evaluación actuarial esa rentabilidad es fundamental entre más sea esa rentabilidad como lo vuelvo a explicar menor será el déficit actuarial luego acá aparecen en promedio lo que genera en certificaciones de de autenticidad el fondo en promedio en promedio anual son 7.112 es decir por cada uno de ustedes ¿sí? que son la otra fuente de ingreso que tiene el fondo y aquí viene una parte fundamental ¿hasta cuándo es sostenible el fondo? de seguir así ¿hasta cuánto yo puedo sostener? dice la OIT y no lo digo yo que es la Organización Internacional del Trabajo que un fondo es sano y un déficit es sano siempre y cuando yo garantice que en los próximos 20 años yo le pago las obligaciones que tiene el instituto en su totalidad al 100% a cada afiliado es decir que yo puedo sostener al fondo en los próximos 20 años ¿qué es lo que está pasando aquí cuando hicimos el diagnóstico? que el fondo de seguir así en el año 2025 ya se está comiendo la reserva de seguir así y no hay ningún cambio en 2025 nos estaríamos comiendo total la reserva ya no habría para pagarle a los que ya están pensionados les diríamos en el 2025 señores ya no hay para pagarles pensión empecemos a liquidarlo saquemos todo lo que tenemos de los bancos vendamos todos nuestros activos para pagarle al último eso quiero que les quede muy claro porque es fundamental es decir 2025 ya lo tenemos bien cerca estamos hablando de 5 o 6 años esto con este planteamiento de la misma contribución y si seguimos pagando lo que ya estamos pagando en el 2025 nos hemos comido la reserva o el patrimonio que tiene el fondo si lo quieren ver de forma gráfica es esto empiezo con 303 millones que es el patrimonio hoy del instituto al principio se ve una leve alza producto del crecimiento pero aquí ya se me empiezan a jubilar un buen grupo y yo ya empiezo a tener que pagar demasiado dinero por el envejecimiento poblacional natural de todo fondo a tal medida que poco a poco me la voy comiendo la reserva hasta que en el 2025 me desaparece prácticamente todo el patrimonio esto es lo grave porque no solo es que hay déficit sino que es el fondo no es capaz hasta el año 2025 de sostener y esto es lo que debe llamar a la reflexión entonces que hacer cuáles son las medidas que hay que tomar lo primerito que hace alguien para corregir eso es bueno solo tengo dos alternativas o toco el lado de mis egresos o toco el lado de mis ingresos pero en el lado de los egresos yo tendría que decirle a los que hoy están pensionados fíjense que ya no le voy a dar cinco mil solo ajusta para darle tres mil pero legalmente ya lo ganó no puedo irme por ese lado entonces ¿por dónde me tengo que ir? por el lado de mis ingresos que es mi única fuente que tengo entonces hoy le tengo que decir a los que están cotizando fíjense que su contribución es muy baja para sostener el fondo no va a haber para usted ni para los que ya están pensionados entonces yo le tengo que subir a su contribución porque lo que ha estado contribuyendo es muy baja entonces para poder darle sostenimiento a esto y cumplir con los estándares de la misma Organización Internacional del Trabajo es necesario que los fondos contribuyan más la otra es que yo les podría decir y les podría dar la mala noticia fíjense que ya no se va a jular de 65 sino que se vira hasta los 70 años ¿y quién va a querer eso? a los 70 años ya estoy llegando a mi expectativa de vida ya para qué me vas a dar pensión yo considero que la edad que tiene el fondo es bastante razonable lo que no está razonable es el número de años cotizados porque yo tengo que tocar las fórmulas ya sea por el lado de los egresos o los ingresos la recomendación que damos es que se incremente esa cotización porque para hacerles una relación el maestro de educación primaria ¿saben cuánto aporta para obtener su pensión? aporta más o menos el 20% de lo que recibe ustedes no están llegando ni al 8 ni al 10% en toda relación mínimamente 1200 lempiras debería ser el 20% de los 5000 que recibe entonces hay que llegar a esos 1200 lempiras ¿cómo? puede ser hasta de forma gradual ese aumento pero es necesario que hoy el fondo mire esto no lo digo yo lo dicen los números ¿sí? los números están diciendo de que mínimamente para que usted reciba esos 5000 debería de aportar el 20% de esos 5000 pero son ¿cuántos? 80 lempiras 20 lempiras eso no llega ni al 2, 3% entonces el margen contributivo es urgente cambiar eso sería más o menos la relación 1200 para que alguien hoy cotice por lo menos 15, 20 años y reciba esos 5000 váyanse a la AFP a cotizar estos 20 lempiras y estos 80 que están cuando les den la mala noticia de cuánto de pensión tienen les van a decir fíjense que su pensión es de 750 lempiras esa es la relación que existe si cotizaran esto que hoy cotizan al instituto pero en una AFP la AFP les va a decir 780 800 que es lo que acaba de suceder en Chile en Ecuador cuando todo mundo se pasó de los esquemas solidarios se pasaron a esquemas de capitalización individual creyeron que cotizando poquito iban a recibir lo mismo que el sistema solidario hoy hay que defender los sistemas solidarios porque son los que más pensiones les están dando en Chile el presidente le tuvo que subir un 20% a las pensiones porque cuando ya vieron la gente que recibía sus pensiones vieron que con ojo no podían vivir absolutamente hicieron reformas y la gente se va a las calles y esto genera en el mundo está sucediendo esto que la gente está creyendo que porque la AFP es de un esquema privado y que todo eso le va a dar más que un sistema solidario jamás estos sistemas hay que defenderlos y se los digo a los de impremas se los digo a DINJUPEN que son masas salariales y de activos grandísimos luego hay algo que determinamos acá que es que la gente que tiene déficit en la parte de sus cotizaciones o a que no le ha pagado al fondo y que viene a pedir una pensión pero el fondo le dice fíjese que usted me debe tantos años de aporte no se estaba considerando intereses para eso porque hay un costo de oportunidad dejado de percibir del fondo si usted no le da los aportes él deja de percibir interés entonces lo que se hace en la fórmula y en la recomendación es que aquel que venga a pedir una pensión y le debe al fondo esas cotizaciones se les considere la tasa de interés que generaría el fondo si eso lo tuviera en un banco que en este caso es el 8.42% de tal forma que simplemente se reconozca el costo de oportunidad esto es lo que hoy tiene para el cálculo actuarial esto es lo que da el instituto 5.000 por jubilación y por invalidez da 200.000 por muerte da 30.000 por auxilio funerario da 20.000 en caso de que haya un auxilio por causa de enfermedad y algo aquí que me sorprendió fue encontrar que esos 5.000 no solo es que es un monto grande sino que también se reconoce 13.000 y 14.000 ajá y ustedes no están cotizando por el 13.000 y 14.000 se imagina la desproporción que hay entonces eso es fundamental y parte de lo que recomendamos es si vas a dar 13.000 y 14.000 entonces también cotiza 13.000 y 14.000 no va a dar la solución a todo porque hay que mejorar la contribución mejorar la rentabilidad y varios aspectos se tienen que dar varios aspectos para que esta situación mejore jubilando a los 65 con 15 años este es el famoso balance actuarial aquí tengo mis activos versus mis pasivos ¿qué significan estos activos? yo saco a valor presente todo lo que usted va a contribuir en toda la vida y después lo comparo con todo lo que usted va a recibir cuando ya llegue a pensionado ¿qué debería pasar en este balance actuarial? que ese valor presente de mis cotizaciones que es mi principal cuenta más el patrimonio que hoy tiene el fondo debería ser igual a todas mis obligaciones para que exista lo que llamamos equilibrio actuarial en el equilibrio actuarial la diferencia entre el activo y el pasivo debería ser cero ¿pero qué está pasando aquí? que mis obligaciones superan mis ingresos por tanto cuando saco la diferencia me da un déficit actuarial de un millón ciento ochenta y tres mil significaría que yo necesito hoy mil ciento ochenta millones para poder atender todas las obligaciones futuras eso visto a valor presente hoy porque esto puede cambiar año con año ah porque mejoré la rentabilidad fíjate que tuve más ingresos de afiliados mejoré mi margen contributivo entonces esto yo cada vez lo voy reduciendo porque es mi reserva lo que necesito hoy para poder cumplir con todos los compromisos futuros eso es lo que significa a grosso modo un balance actual vamos a entrar a las conclusiones y recomendaciones es lo más importante es decir tenemos un déficit de mil ciento millones ciento ochenta y tres millones en la proyección de flujo ya vimos que hasta el dos mil veinticinco se sostiene el fondo de no hacer cambios se deben adoptar medidas y recomendaciones tal y como lo hemos explicado la base piramidal se tiene que mejorar mejorando como les digo la gente más joven y mayores cada día afiliados el crecimiento de la población en un seis noventa y tres y la rentabilidad de las inversiones como les decía se puede mejorar ese ocho ese ocho punto cuarenta y dos invirtiendo en otros recursos en renta variable o los mismos préstamos que puede otorgar y se recomienda al fondo que le pueda prestar a sus propios afiliados eso es importante para mejorar rentabilidad y acá lo más importante son las recomendaciones que se recomendó al final en el estudio incrementar incrementar los ingresos contributivos de los afiliados quienes deberán aportar una cuota mínima de cuatrocientos sin distinciones de bloques de afiliados es decir todos deberían llegar para mantener al menos los flujos en el tiempo cuatrocientos lempiras y no esos ochenta o veinte lempiras que hoy se están dando aumentar el requisito mínimo de quince años acreditados para gozar del beneficio por ejemplo a veinte años esa es otra recomendación y hacer una combinación de ambas medidas para porque eso lo puede hacer gradual el mismo fondo y que las cotizaciones al fondo se deben realizar sobre la base de catorce mensualidades y no de doce porque yo ya estoy pagando catorce pensiones en el año no debe haber distinciones entre sus afiliados en materia contributiva ya que un fondo solidario por el principio de distribución del riesgo si se percibe el mismo beneficio la contribución también debe ser igual se debe analizar la actual política de inversión que le permita al instituto una mayor diversificación para obtener seguridad rentabilidad y liquidez y estudiando otras fuentes de inversión incluyendo plazos mayores a seis meses que generen mayor rendimiento o los préstamos que le acabo de decir es fundamental que ya se modifique la estructura de inversiones porque si no se va a estar produciendo toda la vida ese 8% mantener el gasto administrativo en esos niveles actuales de ese 5.43 es fundamental y reformar el reglamento del fondo para que los nuevos afiliados puedan ingresar al régimen de jubilación no hay que vender que la AFP es mejor más bien al contrario los nuevos afiliados deberían estar más bien en este fondo porque le va a servir a todos los que se van a pensionar porque más bien si lo estamos liquidando no van a haber pensiones para ustedes en los próximos años más bien necesitamos retribuirlo con nuevos afiliados y siempre hay que hacer revisiones de la base de datos de tal forma que tanto los afiliados activos como pasivos estén perfectamente depurados así que esta es mi presentación esto es lo que encontramos como diagnóstico así que por la agenda pues esto sería todo así que si tienen alguna consulta agradecemos al actuario por su presentación vamos a la ronda de dos preguntas al final del foro también será pregunta a todo el panel pero en este momento solo las dos preguntas nuestra compañera que distribuye el micrófono muchas gracias mi nombre es Tony García soy un miembro que tiene algo de experiencia con el fondo porque yo yo soy beneficiario de un fondo de Naciones Unidas y aprendí mucho de los fondos quería saber decía que mi nombre es Tony García conozco de pensión por si le pide por favor al colega que tome mi abogado si puede tomar el micrófono del lado de los speakers ok quería decir que en base a lo que yo he vivido hay cosas que son elementales como la dijo el señor experto en este tema por ejemplo que los beneficios dependen de los años de cotización es una práctica de un fondo de pensión si alguien cotiza 15 años o 20 años no puede recibir alguien que cotizó 5 años lo mismo y esto aquí pues no se respetó en el pasado y eso mata un fondo si nosotros cotizamos 30 años y alguien cotiza 5 no podemos tener lo mismo luego el fondo se alimenta con sangre nueva los nuevos que van entrando van metiendo dinero y fortalece el fondo cuando yo vine a inscribirme acá me dijeron que yo no podía cotizar y que los del 15 mil para acá tampoco podían cotizar y se fue a un fondo privado ese dinero yo no sé por qué se fue a otro fondo cuando tendría que estar todo junto como usted está recomendando ahora lo que yo estoy diciendo es porque estas cosas son tan elementales en un sistema de pensión venimos ahora a decir hay que hacerlo así hay que poner a trabajar el dinero en inversiones hay que subir la cotización un fondo que solo tiene 5 años de vida es un fondo que no existe que en 5 años los que ahora reciben 5 mil limpias no lo van a tener y los nuevos nunca lo van a ver es algo alarmante y preocupante por ejemplo en el fondo que yo participo no se le presta dinero a nadie porque hay un alto riesgo de demora y si prestamos dinero con la esperanza que cobramos más intereses y esta gente no paga el fondo se deshace es una práctica de la ONU no prestarle dinero del fondo a los beneficiarios también con 300 limpias se mueren 5 años y con 600 se mueren 10 eso no es una solución cubrir aumentar la cuota es vivir un poquito más adelante pero no es una solución fuerte 5.43 de gastos administrativos de un fondo millonario me parece a mí carísimo porque son miles de 200 de millones de limpiras y 5% de eso en gastos administrativos me parece que no es sano este fondo lo que yo quiero decir la pregunta que quiero hacer porque yo sé que esta pregunta no presentación ni nada es ¿por qué no considerar otras opciones que no sean esas? por ejemplo ¿por qué no considerar la opción de que cuando la pensión cuando uno llega a la edad reglamentaria o está la pensión o hay un cheque especial o el grandecito que la gente se lo lleva porque a veces haciendo cálculo de los fondos la gente se muere o mucho después y el fondo gana pero hay gente que dice yo quiero el cheque de un solo porque estoy enfermo y me voy a morir pronto son cosas que en el fondo que yo tengo tenemos la opción y le ha dado mucho dinero al fondo de pensión de la ONU también es importantísimo juntar la plata del AFP con la plata de los primeros que cotizaron porque hace un fondo más rico un fondo más grande cuando usted tiene el dinero dividido en dos yo no sé en qué estaban pensando cuando hicieron eso y también diría que recuperar los 500 millones de limpieza que se perdieron sería dinero que fortalecería el fondo que sería una recomendación yo diría que deberían de hacer ustedes porque son 500 millones perdidos y para terminar disculpen que tomen la palabra mucho tiempo en otros países aquí usted sugirió 15 años de servicio subirlo a 20 para tener un beneficio ¿verdad? usted dijo que con 20 años subir a 20 años de servicio de cotización para tener una pensión en la ONU si usted cotiza 5 años le dan pensión pero chiquita si cotiza 10 le dan un poquito más si cotiza 20 le dan más y hay gente que quiere seguir cotizando después de la edad porque quiere seguir trabajando y hace que el fondo tenga más plata lo que quiero decir es que hay muchas opciones muchas más que estas 3, 4 que presentaron gracias bueno si a ver yo creo que lo que rescato más importante en el tema de las inversiones y ese es un problema de todos los institutos que hay en toda Honduras de previsión social es donde invertir usted me dice de que la parte de préstamos no se da se da en países donde hay mercado de valores desarrollado y le puedo listar el montón de países que no necesitan de dar préstamos a sus afiliados porque hay un mercado de valores confiable hay un mercado de valores muy desarrollado aquí usted no tiene opciones en el mercado de valores si no se va a meter a negocios muy riesgosos como venta de energía inmobiliaria otras cosas de ese tipo el mecanismo de fuente de ingreso más probable en mercados donde no está desarrollado es prestarle a sus propios afiliados por supuesto que el riesgo es importante medirlo y ya lo explicaba yo la base de los jubilados por ejemplo puede ser el inicio porque yo controlo por planilla ese movimiento pero con que fines se hace mejorar la rentabilidad y esa rentabilidad usted voltea a ver a los lados y no va a hallar donde invertir hoy los grandes ejemplos y de reformas y le estoy hablando de la Comisión Nacional de Banco y Seguro que es el ente regulador es el mismo que le permite hoy a los institutos de previsión social invertir en cartera cartera de préstamo porque no hay soluciones del mercado y las soluciones que hay son de alto riesgo y cosas que no conocen los fondos cuando usted va a invertir en energía inmobiliaria usted tiene que ser un experto en eso mientras que en la parte de préstamo usted ya mejora su rentabilidad dígame en qué otro porque usted me tiene que dar una solución no me tiene que decir si podemos invertir en otro dígame en qué porque el problema es que no hay no sí a eso me refiero que son demasiado riesgosos eso dígale a los afiliados de imprema que va a invertir en energía y tiene una avalancha de gente que le va a decir ¿por qué invertiste en algo que es tan riesgoso que te puede hacer perder más la energía acá que está anexada a la compra de lo que hace el ENE cuando sabemos que el ENE está quebrado entonces hay un montón de factores ahí lo otro era en todo sistema de financiamiento de reparto solidario el beneficio es definido por supuesto que usted puede dar rentas reducidas si alguien cumplió 5 años con 10 años pero eso no le garantiza así como está hoy el fondo con el margen contributivo tan bajo que usted pueda sostener cualquier tipo de estructura que pueda dar en la parte de jubilación miren el costo más caro de todo fondo el 80% se lo llevan las pensiones si no pregúntenle acá a los notarios que no tienen pensiones sino que más bien dan un beneficio de sobrevivencia el fondo está muy fortalecido por eso y está muy fortalecido hoy porque ha reducido su gasto a no dar pensiones sino que al que llega le da le doy 100 mil empiras 150 eso es mucho más barato que dar pensiones lo acababa de explicar en el primer ejemplo si las pensiones se las consumen en un año todo lo que usted cotizó claramente hay que hacer algo en el margen contributivo por supuesto y les está hablando alguien que conoce bien del sistema más grande que hay aquí en Honduras que es imprema ¿verdad? pasamos libreando por eso por eso por mantener esa suficiencia entonces si quitáramos las pensiones les apuesto que más bien reducimos ese déficit actual al hacer y decimos le vamos a dar 100 mil empiras a cada uno cuando llegue en vez de la pensión no acabamos de decir que cotizó 66 mil y si yo le doy 100 casi con los intereses de los 66 llego a los 100 y no le pago pensión y la pensión en un año se la consume vean esa relación y vean que clarito la pensión es todavía más alta este es de los puntos que más rescato y aclaro para continuamos con una última pregunta más y les recordamos que sea una pregunta puntual a cada uno de los agremiados el licenciado Marco Antonio Estefani va a designar la persona que desee consultar se escucha se escucha bueno bueno felicito al expositor muy clara la intervención pero tengo algunas dudas una de ellas es no me quedó clara la existencia de esa AFP porque porque en todo caso los sistemas de previsión no son rígidos aquí podría haber la pensión normal que tenemos y otra de acuerdo a los aportes adicionales que haga el afiliado puede haber esa flexibilidad la segunda no veo consideración ahí en ese cuadro que nos presenta de la mora el impacto que tiene la mora porque dinero a tiempo dinero oportuno vale más que dinero pendiente de poderse recuperar finalmente miré como una de las posibilidades de incrementar las reservas donaciones herencias que eso no va a suceder y en cambio no veo que se considere un rumbo de recuperación del dinero robado al instituto se da por perdido eso es sagrado lo robado no se puede hablar ni considerar ni mínimamente una recuperación de lo robado en las directivas que ya conocemos muchas gracias muchas gracias abogado por su participación solo quisiera hacer hincapié que el señor actuario nos está brindando una explicación del estudio que él realizó del estado financiero del instituto de previsión y las recomendaciones que en su informe actuarial le invitó a la junta directiva y nosotros en asamblea de mayo del 2019 a todos los presentes y que también se encuentra en las páginas del instituto de previsión con respecto a lo de la AFP déjeme decirle que fue una disposición que una junta directiva de hace más de seis años tomó a bien para el rescate y el blindaje de los fondos de pensión porque todos conocemos ya las consecuencias legales de ellos en la asamblea del mayo del 2019 los asambleístas decidieron por recomendación del actuario y a petición de su servidora que se hiciera el análisis para que precisamente los agremiados del 17.501 en adelante que están en el fondo de pensión del Banco Atlántida pudiera hacerse el estudio y que pasen al fondo de pensión y de previsión del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho precisamente para rebustecer y poderle dar a la finanza del instituto una solvencia que le permita actuar más de los cinco años que ya el actuario nos mencionó y con respecto a la recuperación de los préstamos de mora que también tiene una vinculación con la pregunta anterior del colega oportunamente le brindaré la valiosa actividad que ha desarrollado la señora gerente junto con el equipo de cobranzas del instituto en la gestión 2018-2020 y no me adelantó a ello no sé si hay alguna otra pregunta por allá por atrás solo quisiera pedirles que de repente nos permitan también dar los avances porque esto fue permítanme solo quiero sí sí me dí muchas gracias palabra porque todos tenemos aquí el derecho de tener la información necesaria para hacer las críticas constructivas que nos lleven a mejores estadios en nuestro instituto de previsión pero solo les refería que no es limitarle su derecho a participar pero que si nos permiten continuar con el programa recordemos que este es un informe actuarial tenemos ya más de 18 meses de gestión y hemos puesto en práctica algunas de las recomendaciones y quizás las preguntas que ustedes tienen van a encontrar la respuesta en lo que los demás participantes de la mesa vamos a poderles ofrecer en información y posteriormente sin duda vamos a darle respuestas a todas sus preguntas inquietudes y también la oportunidad de las recomendaciones porque sin duda todos ustedes tendrán algo importante que aportarnos abogado tras del tiempo quiero hacer una pregunta concreta al actuario cuando él nos manifestaba nos expresaba que este instituto de previsión tiene 13 cotizantes por un jubilado y que eso es un buen número sumado a eso están los ingresos de los certificados de autenticidad que también ingresan al instituto de previsión o sea ahí donde a mí no me queda claro es un instituto de previsión con esos ingresos tan generosos porque usted nos hace una proyección que de aquí a 5 años estaríamos prácticamente en la quiebra quebrado lo que se establece en una proyección de flujos es ingresos versus egresos ingresos es póngale toda la fuente de cotizaciones que va a tener ahí está metido el envejecimiento es decir todos los que van alcanzando los derechos a jubilarse los que se mueren los que se pueden separar o se pensionan va metido todo ese egreso lo que queremos decir aunque la relación de dependencia hoy es positiva porque tengo 13 afiliados activos por un pensionado no así el envejecimiento poblacional no lo puedo detener es decir son aquellos que ya cumplen el requisito y se ven ahí en el año 2024-25 viene una gran masa de afiliados que ya cumplen el requisito entonces ahí me desproporciona los ingresos entonces ahí ya me los empieza a reducir de tal manera que ya en el 2025 yo ya tengo problemas con esa reserva probablemente probablemente el ideal sería para este fondo tener 20 personas activas por un pensionado para a veces que se entienda un poco más que esa relación de dependencia aunque no ha llegado al total envejecimiento lo que le está provocando un grave problema al fondo es el margen contributivo tan bajo y yo le insistí a la junta directiva le insistí en la asamblea que yo no me he encontrado un fondo donde se contribuya tan bajito para recibir pensiones de 5 mil empiras aunque hayan 13 pero mi margen contributivo es muy bajo eso es lo que está sopesando prácticamente en el análisis yo quisiera también agregar al informe actuarial porque él nos da la recomendación y el informe técnico él nos refiere que hay 13 agremiados activos con relación a una persona jubilada pero habría que ver si esos 13 activos es decir que están jóvenes que no están jubilados están al día con sus cuotas gremiales que tiene que ver con la pregunta anterior porque el alto índice demora en el colegio de abogados y el instituto es precisamente una de las problemáticas que nos lleva a tener el déficit que también él mencionaba con anterioridad y dicho esto le cedo la palabra al colega por favor Brenda muchas gracias buenas tardes noches compañeras compañeros abogados pedí la palabra porque en mi currículum tengo 15 años de experiencia en sistemas de previsión social adquiridos en el imprema y quiero decirles que el diagnóstico presentado por el señor actuario más bien se queda corto esto es un sistema contributivo y si no contribuye el miembro que somos nosotros el sistema colapsa entonces una de las cosas que se debe hacer es que si hay 1450 jubilados contra 25 mil activos ahí está la llave todos nos enorgullecemos de ostentar el título de diligenciado en ciencias jurídicas sociales de abogados y notarios pero pagamos pagamos por el ejercicio profesional no pagamos porque ni los juzgados ni las oficinas administrativas ni ningún ente nos piden la solvencia entonces señora presidenta tal vez nos puede dejar usted como recuerdo que se invita a un decreto ley porque es lo único que cabe donde en forma coercitiva se obligue a todo afiliado que desde el momento que se dio tiene que pagar que va a ir a los tribunales inmediatamente metámosle ahí una nulidad por falta de personalidad ¿cuál personalidad? no paga y es afiliado al colegio esas son las cosas claro tienen que hacerse otros procedimientos para la recuperación de esos activos que andan volando y yo creo que si valdría la pena ahondar más en esto yo estoy viejo yo creo que bien llego al 26 ajá pero los jóvenes que están sosteniendo el sistema este es un sistema para todos no para unos pocos muchas gracias muchas gracias abogado creo que usted ha referido algo bien importante como antes decía el señor fiscal son dos grandes instituciones y a quien le corresponde vigilar que el ejercicio profesional sea bajo el cumplimiento de la ley orgánica es al colegio de abogados de honduras y el año pasado si ustedes han seguido y yo me imagino que así es porque están aquí muy atentos también el actuar del colegio de abogados y su junta directiva hicimos una publicación para que se diera cumplimiento a la ley orgánica y que a todos aquellos abogados que no estuvieran al día y libramos aquella cita en los diarios de mayor circulación universidades instituciones públicas y privadas poder judicial etcétera etcétera que pidieran la solvencia de los abogados y quienes no estuvieran solventes de acuerdo a lo que establecía la ley orgánica que permite hasta seis cuotas máximo de retraso y es decir la presentación de su carnet de identificación que tiene un costo anual pero que le detalla entonces que está vigente y que está habilitado para el ejercicio de la procuración y el ejercicio profesional pero también no me van a dejar mentir muchos que dicen solo pisto quieren no nos dejan trabajar pero usted lo ha dicho es un tema de responsabilidad profesional de responsabilidad gremial y mucho más allá de conciencia social porque todos necesitamos el goce de los beneficios pero ya estamos comprendiendo que los beneficios tenemos nosotros que buscar como lograr la satisfacción de los mismos continuando con nuestro foro en este momento el abogado Jorge Ernesto Agüero expondrá a los antecedentes del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho en su presión titulada ¿Cómo recibió la cual junta directiva el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho? Buenas noches gracias por haber estar aquí presente porque cuando hay asambleas o sesiones o convocatorias todo el mundo critica que no publicamos que no les comunicamos y que la intención es que vengan lo menos posible y no es cierto ¿verdad? si ustedes pueden ver uno de los problemas que tenemos es ese y el que acaba de mencionar el compañero uno no participamos con el pago de nuestras aportaciones pero tampoco participamos ni conocemos el colegio y a nosotros nos llueve sobre mojado todo el tiempo y nos dicen de todo y nos dicen ladrones y nos dicen que ya estamos acostumbrados y entendemos al gremio yo voy a me toca el día de hoy hablar particularmente de cómo recibimos el instituto de previsión que eso es lo que yo quiero también que podamos entender que una cosa es el colegio de abogados que es una institución independiente y otra institución independiente también con su propia personalidad jurídica que es el instituto de previsión nosotros recibimos este colegio con una confusión de obligaciones y un montón de condiciones que se mezclaban y se confundían en cuanto a las cuotas que se cobraban y ahora recibimos en el momento que entramos en nuestra gestión recibimos en un colegio donde había deudas del colegio de abogados hacia el instituto y deudas del instituto hacia el colegio entonces ahora en el transcurso del tiempo hemos entrado en un proceso de compensación de obligaciones para poder determinar cuál es el dinero del instituto y cuál es el dinero del colegio que son dos instituciones totalmente diferentes y que normalmente la mayor parte de profesionales del derecho no conocemos algunos ese es uno de los primeros puntos que nosotros encontramos en cuanto a la separación de en cuanto a la separación de cada uno de cada uno de los de los institutos en el instituto de previsión y el colegio de abogados había una participación ahí está relacionada con la distribución y venta de instrumentos del instituto de previsión que es el fondo de uno de los fondos del cual se nutre el instituto de previsión y es la venta de las auténticas el compañero decía que con un ingreso tan generoso le extrañaba que por qué razón nosotros decíamos que el instituto no podía o iba a llegar al año 25 para poder hasta ahí iba a llegar el instituto quiero decirle quiero darle respuesta a eso también porque surgió la inquietud que el ingreso de auténticas el ingreso por concepto de auténticas no es tan generoso señores porque ese ingreso que entra al instituto que es exactamente el 92% del 50% que le corresponde al instituto de previsión y el 50% que le corresponde a los notarios se va prácticamente en el pago de las jubilaciones o sea que y la venta de las auténticas se mantiene pero el aumento de los jubilados crece y ese es uno de los problemas que tenemos por esa razón y con la observación que hacía el actuario en cuanto a la observación de buscar otras formas de financiamiento es que tenemos que buscar cómo mejoramos los ingresos del instituto entonces recibimos a este instituto con los ingresos del certificado de auténtica el certificado de matrimonio y los timbres que son uno de los ingresos fundamentales por los cuales se logra poder pagar las jubilaciones referente a la cuota gremial que hablaba el señor actuario esa es una de las condiciones y las observaciones que se tomó el año pasado cuando se hizo la presentación y de acuerdo a la observación que él hace o que hizo en ese momento el colegio de abogados en un acuerdo de asamble de sesión del colegio de abogados ha unificado completamente el pago de las cuotas de cada gremiado porque no están en AFP 10.505 agremiados de los cuales pagan 281 lempiras pero que esos 10.505 solo 20 lempiras entran al instituto de previsión después había otra división que es de 7.000 de los afiliados del 7.015 donde pagan una cuota de 281 141 va a AFP y 80 lempiras van al instituto de previsión y hay otra distribución de los 5.137 afiliados iniciales que pagan 281 lempiras y 80 lempiras van al instituto o sea que podemos darnos cuenta que en realidad no son 80 lempiras los que pagábamos todos antes o los que pagamos o ingresan al instituto sino que se vuelve un pago desigual por acuerdo del colegio de abogados esa cuota ahora va a ser uniforme para todos los afiliados al colegio de abogados que pagamos cada una de las cuotas en ese caso el siguiente la siguiente cuadro es que es lo que recibimos nosotros en cuanto a los fondos del instituto y hablamos del instituto no del colegio de abogados hablamos del instituto porque los fondos que administra el colegio de abogados en capacitación en pago de rentas en el pago de empleados a 27 capítulos a nivel nacional y las inversiones que se hacen en los últimos tiempos no tienen nada que ver con los bienes o el balance general consolidado que tenemos al 30 de abril del 2018 o sea en el momento que nosotros entramos a realizar nuestra gestión y en activos tenemos en caja y bancos 49 puntos teníamos en ese momento 49 millones 900 mil teníamos inversiones de 195 millones 600 mil que es en inversiones en depósitos en cuenta de ahorros y tenemos en documentos por cuenta por cobrar 26.8 millones de lempiras que representa la cartera de créditos que en ese momento teníamos a la hora de recibir mucha se hizo un comentario ahí de que una de las formas era hacer préstamos a los agremiados si se han hecho préstamos señores desgraciadamente esa cartera de créditos nosotros tuvimos que irla a recoger al banco de los trabajadores que estaba en el piso literalmente verdad una cartera de créditos que no se movió en tres años y los abogados y los abogados que ahí deben todavía existe un alto porcentaje de mora y por esa razón el colegio de abogados el instituto más que todo perdón ya no podemos prestar dinero porque existe una mora muy grande todavía sumado a los intereses que deben entonces eso es también uno de los factores y que más adelante la persona que me ve sucede va a dar los avances y que es lo que hemos recuperado porque si hemos recuperado esa mora que ha sido una forma también para fortalecer los fondos del instituto tenemos en pasivo en cuentas por cobrar 7.5 millones y en el fideicomiso 12.6 millones que representa el desembolso que hace el fideicomiso por devoluciones a el instituto o sea que forma parte de una reserva que compensa el fideicomiso a el instituto de previsión tenemos un patrimonio de 286 millones 746 195 mil empiras que es un capital de 64 millones de utilidad del fideicomiso que en ese momento era de 206 millones 800 mil excedentes y excedentes del periodo 15 millones 900 mil empiras para tener un balance consolidado de 306 millones 884 con 572 mil empiras que es que forman parte del pasivo es 20 millones y el patrimonio que en ese momento recibimos fue de 2 millones 86 mil 700 mil 700 mil que es el pasivo y el patrimonio o el capital que representa el instituto en el momento que recibimos ¿cuál es el comportamiento de las reservas en relación a a el a al periodo que nosotros estamos el comportamiento de las reservas es no está en ese cuadro pero yo lo tengo aquí es de 231 millones 202 mil 203 lempiras que es el capital de la reserva que con el con nosotros recibimos y a diciembre del 2019 nosotros tenemos 361 millones 402 mil lempiras con 612 que hay un incremento en las reservas del instituto del 56% o sea que hemos capitalizado un 56% de dinero en el periodo de 21 meses o sea que si se puede si se puede recuperar y si se puede refortalecer el fondo y este y esta es una de las formas de que podemos fortalecer ese fondo cuando recuperamos dinero tenemos ahí cuántos abogados éramos en ese momento en el al 30 de abril del 2018 tenemos 17 mil 520 y tenemos abogados jubilados mil 376 a esta fecha al 15 de a diciembre tenemos mil 550 abogados más en los últimos días pongale que unos 15 abogados más tenemos mil 565 jubilados a los cuales hay que pagarle 5 mil empiras cuál es la representación y el comportamiento de la reserva que nosotros teníamos en ese momento reservas al 30 de abril en banco de los trabajadores teníamos 2 millones 347 mil con 168 lempiras que era en banco de los trabajadores que representa el 1% de la reserva en banco de occidente 137 millones 322 mil 379 lempiras que está representado en cuentas de ahorro y cheques y el fideicomiso esos eran los fondos que teníamos en ese momento o que recibimos en ese momento por parte en el 2018 y en banco atlántida en cuenta de cheques y los fondos de pensiones de afp un capital de 84 millones 814 mil con 6 lempiras que es lo que representaba en el 30 de abril del 2018 en las reservas de afp cuanto tenemos ahora en el fideicomiso ahora en el fideicomiso tenemos la cantidad de la cantidad de 361 millones 402 mil 402 mil 612 lempiras que es lo que representa el aumento de ese 56% que ha aumentado en el transcurso de nuestra gestión en este caso ¿por qué razón tenemos que hemos ido capitalizando los recursos porque todas las cuentas que hemos ido acumulando y que hemos tenido así dispersas y que en gestiones anteriores si hacían los depósitos al fideicomiso para tener un fondo hemos hecho depósitos y hemos tomado todo el dinero para que pueda ser invertido y que pueda generar mayores intereses y que sean invertidos por parte del fideicomiso en este caso el fideicomiso y las AFP tienen una razón de ser en el momento que se crearon tuvieron una razón de ser y es una de las razones que le ha dado solidez y le ha permitido al instituto y tanto al colegio de mantener y evitar que esos fondos se diluyan o que tomen un rumbo diferente tuvieron en determinado momento una razón de ser y solo con el detalle porque no sé si algunos de los compañeros que me van a continuar van a hablar de este aspecto pero tenemos un detalle que el banco de occidente ya no quiere administrar el fideicomiso y tenemos que buscar un nuevo fiduciario para que administre los fondos o sea que las nuevas administraciones tienen que buscar una forma de cómo garantizar esos fondos y cómo buscar un banco fiduciario para poder cambiar de fiduciario y que administre los fondos en ese sentido ese es uno de los grandes retos que las nuevas administraciones van a tener que tomar en cuenta los gastos administrativos en cuanto a la disminución que hablaba el licenciado el señor actuario es el hecho que hemos reducido los gastos de administración a tal grado que en la gestión 2012-2014 eran 14 millones 451 mil 941 lempiras en la gestión 2014-2016 24 millones 71 mil 19 lempiras o sea un 7% en la gestión 2016-2018 14 millones 244 mil 398 lempiras y en nuestra gestión que no aparece ahí es de 10 millones 4 mil 129 lempiras entonces hemos reducido los gastos administrativos en casi 900 y pico mil de lempiras que es lo que más adelante va a explicar los compañeros que me van a van a continuar con la exposición el siguiente punto es seguro médico el seguro médico solo quiero anticiparme porque también es parte de la exposición de otros de los compañeros que nos acompañan pero solo quiero hacer una observación porque la observación es válida ahí aparece la sumatoria de los fideicomisos en orden cronológico pero yo lo tengo aquí el seguro médico pagado que quiero decirles que ese seguro médico es un reto también que las nuevas administraciones van a tener y que más adelante los compañeros les van a explicar pero yo quiero anticipar de acuerdo al planteamiento que está haciendo ahí simplemente aclarar y dar a conocer ustedes qué es lo que se ha pagado y qué pólizas hemos contratado la primera póliza que se contrató de seguro fue 2012 2013 que es cuando nace el seguro y la póliza costó 8 millones 313 mil 406 lempiras la segunda póliza fue 2013 2014 costó 31 millones 50 mil 31 millones 50 mil 267 lempiras la tercera póliza que se pagó 2014 2015 no está ahí en el cuadro fue de 26 millones 15 mil 934 lempiras la cuarta póliza que se pagó 2015 2016 fue de 33 millones 44 mil 955 la quinta póliza fue de 36 millones que fue 2016 2017 36 millones 774 mil 161 lempiras y la póliza 2017 2018 costó 47 millones 168 mil 924 lempiras eso costó la póliza 2017 2018 sin embargo nosotros recibimos esa la administración en el 2018 y la póliza nos costó la de la de la de la de Ficosa antes de esta que tuvimos nos costó 36 millones de lempiras que es lo que el contrato de fideicomiso establece como techo para poder contratar una póliza de seguros nosotros no podemos pasarnos de ese techo porque ese fondo que pagamos de 36 millones impacta directamente en los recursos del fideicomiso entonces no podemos pagar una póliza mayor a esa que sucedió en ese periodo de esa póliza en realidad fue una póliza excelente la póliza de Ficosa el año pasado pero fue excelente para nosotros pero perjudicial para el banco Ficosa porque el banco Ficosa perdió aproximadamente 9 millones de lempiras un mes antes de terminar ya Ficosa había pagado 22 millones en gastos ambulatorios que ha sido uno de los problemas y una de las críticas que hemos tenido referente a la póliza de seguro ya Ficosa había pagado 22 millones un mes antes de terminar la póliza el seguro médico hospitalario había pagado 10 millones y medio y entonces si súmele los 10 millones más los 22 tiene 32 millones y en seguro de vida había pagado 10 millones entonces tenemos 42 millones un mes antes al terminar el periodo de la cobertura de la póliza Ficosa había pagado 9 millones más de lo que habíamos pactado en la póliza de 36 millones a tal grado que cuando nosotros contratamos este año la póliza ninguna compañía quería contratar con nosotros señores y ese es un problema serio porque hubo pólizas de seguro que más adelante voy a explicar los compañeros aquí pero solo quiero dar y explicarles por qué razón no quisieron contratar con nosotros nos ofrecieron solo seguro médico hospitalario solo seguro de vida y la atención primaria que es la atención de un médico general y darle medicamentos de impacto y esa consulta es totalmente gratuita el primer mes que Maffre cubrió el primer mes desembolsó casi los 2 millones que es la prima que nosotros le pagamos hubieron 29 cirugías que anduvieron por los 300 mil empiras hasta los 450 490 mil empiras o sea que hubieron 29 agremiados que se beneficiaron que se beneficiaron de esa pólida y que si no la tuvieran no sé qué hubiera pasado con ellos o sea mucho vemos lo que me puede beneficiar a mí pero no vemos lo que le puede beneficiar a otros cuánto pagamos nosotros por la póliza que actualmente está no pagamos 36 millones pagamos 29 millones de empiras porque los otros 7 millones quiero decirles que constituye el pago a los afiliados o agremiados de este colegio que ya la compañía de seguros no los cubre por ejemplo el seguro de vida de los mayores de 85 años no los cubre entonces hay que cubrirlos con un pago de 20 mil empiras en ayuda médica el seguro de vida lo pagamos nosotros porque la compañía de seguros no lo paga de 65 en adelante pagamos 100 mil y la compañía de seguros paga 100 mil entonces también se pagan del fondo del instituto de previsión entonces quienes nos critican y que no nos al menos a los compañeros eso no nos no nos molesta porque sabemos que es normal pero la crítica debe ser constructiva porque el problema es que muchos hablan pero nunca no conocen el colegio de abogados ni conocen el instituto como funciona y como hay que tomar decisiones en el colegio y como sabemos que en determinado momento beneficia a unos y perjudica a otros entonces por esa razón el servicio el seguro ambulatorio desaparece porque nos impacta la póliza porque resulta que aproximadamente entre 2.800 y 2.900 agremiados que gozan de la póliza son los que nos impactan la póliza al menos los 11.500 que están dentro de la póliza de seguro porque los otros están fuera porque todos están en mora con el colegio de abogados y con el seguro médico y que es lo que hemos pagado del seguro médico en ese sentido decíamos que decía al inicio que algunos de los retos de la junta directiva es el hecho de las recuperaciones y las acciones que se han hecho para poder recuperar fondos tenemos entre la conciliación entre el instituto y el colegio de abogados se han conciliado 49.900.000 lempiras entre el colegio de abogados y el instituto recaudado para membresía de fondos y mantener cantidades mínimas de cuotas que no generan interés entonces se ha compensado esa cantidad en el numeral 2 dice conciliación entre el instituto y el colegio de abogados periodo 2010-2012 15.400.000 en el tenemos otro aspecto también que de acuerdo a las auditorías que celebramos que se realizaron en los años en el periodo en el periodo que nosotros llegamos había observaciones que los auditores nos hicieron y una es revalorizar revalorar los bienes o los activos que el instituto tiene y también otra de las observaciones que hacían los auditores era depreciar los bienes que teníamos también porque no eran objeto de depreciación ahí aparece en el numeral 5 34.8 millones que es la cartera de préstamos hipotecarios y fiduciarios en poder del banco de los trabajadores que es la cartera de créditos que les mencioné anteriormente que esa la recogimos prácticamente del suelo así literal así como dicen los muchachos ahora esa cartera de créditos estuvo en el piso del banco de los trabajadores tres años señores sin generar un tan solo interés el problema de la recuperación de esa cartera de créditos porque muchos hablan que hay que recuperar dinero para fortalecer los fondos del instituto es el hecho que la garantía que se utilizó en esos préstamos es garantía ridícula hay garantías hipotecarias en segunda hipoteca señores y la primera hipoteca la tienen en prema en jupen o cualquier instituto de previsión y aquí le autorizaron préstamos a un montón de personas en segunda hipoteca que ustedes saben lo que cuesta y casi es imposible que usted vaya a demandar y cobre con una segunda hipoteca hay créditos aquí que el deudor le daba la oportunidad que hiciera la escritura de hipoteca y nunca la trajo aquí ni la registró hay otros créditos de algunos colegas que le dieron un fiduciario y un hipotecario y no pagaron una tan sola cuota otro que dieron préstamos sobre bienes que no tenían el valor real o no tenían al menos no cubrían el préstamo y normalmente cuando hablamos de carteras de crédito en operaciones bancarias el banco presta hasta el 60% del valor del valor que el perito evaluador hace sobre los bienes verdad sin embargo aquí hay préstamos que se dieron hasta de un millón y dos millones de lempiras selectivamente entonces no si las obligaciones ahí están pero para poder recuperar esas deudas hay un alto porcentaje que no la vamos a poder recuperar porque algunos como somos abogados ya andamos buscando la prescripción dicen mucho entonces sin embargo hemos recuperado sin embargo no claro esos préstamos vienen desde el 2012 señores desde el 2012 nosotros esos préstamos los recogimos y recuperamos hasta tenemos recuperado hasta 15 millones y fracción más adelante les van a informar las personas que van a continuar con la exposición hemos recuperado casi 15 millones de lempiras de esa cartera de crédito si haya sido una gestión excelente de la administración del instituto y de las personas que han participado en la gestión de recuperación de crédito o sea que si hemos hecho acciones para poder buscar la forma de cómo recuperar estos fondos invertidos ahí aparece fideicomiso pago de seguro médico aquí hay otro dato otro dato que hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros recibimos esa diferencia del seguro médico que se pagó el periodo anterior a nosotros que pagaron 47 millones 200 mil lempiras por la póliza de seguro esos 11 millones 200 mil de diferencia nos tocó pagarlos a nosotros la administración nuestra y eso impactó el fondo del fideicomiso de ahí se sacó el dinero por una asamblea que autorizaba el pago de ese excedente de los 36 millones la otra parte de los de los 7 los 7 millones que se dieron en el beneficio a los jubilados que yo no estoy en contra ni nadie de la junta directiva hemos estado en contra que los jubilados le hayan dado un bono pero esos 7 millones 7 millones fueron más esos 7 millones del bono salieron del fondo también del fideicomiso y nos impactó en el fondo del fideicomiso de donde pagamos la jubilación entonces nosotros pagamos 18 millones 900 mil empiras del fondo del fideicomiso casi prácticamente un 10% de los recursos que teníamos aproximadamente del fondo aproximadamente no tengo una calculadora para poder hacer la relación teníamos también fondos que tenía una cartera también de préstamo del banco Atlántida encontramos una cartera que supuestamente eran los créditos sanos porque esos 34 millones que el banco de los trabajadores tenía en el piso el banco Atlántida se quedó con una cartera que en ese momento eran 9 millones aproximadamente la licencia Atlántida no hacía gestión de cobro entonces esos 9 millones se convirtió en una cartera en vez de que en un momento era sana se convirtió en una cartera también morosa y entonces vamos a sumarle los 34 millones más los 9 millones que tenía el banco Atlántida tuvimos que rescindir el contrato porque pagamos 20 mil empiras y el banco solo recuperaba 70 mil mensual entonces rescindimos ese contrato hace 11 meses ¿verdad? 11 meses casi 11 meses y multiplicamos 11 meses por los 20 mil empiras estamos hablando que es casi 220 mil empiras que nos ahorramos en administración y una cartera de créditos que no se movía esas son algunas observaciones que yo les hago y que les planteo y que en determinado momento hemos logrado recuperar fondos y hemos logrado fortalecer el instituto con una sana administración disminuyendo los gastos de administración casi a un 3% donde el actuario nos hizo la observación en determinado momento que haciendo una reducción en los gastos de administración podíamos también recuperar fondos y capitalizar el instituto y lo hemos hecho hemos bajado casi en un 3% la administración y que el fideicomiso establece que podemos llegar hasta un 10% y nosotros lo hemos manejado hasta un 3% gracias el micrófono el seguro es dramático porque no solo se quitó la parte ambulatoria sino que la parte de intervenciones están excluidos casi todos los órganos incluidos los ojos que son importantes pero mi pregunta es la siguiente en julio del año pasado presentamos honorables miembros del instituto un escrito calzado con 300 firmas de afiliado aquí está póngase de pie Ana Rosa ella tuvo un gran papel en la redacción de eso nos reunimos un grupo y en recoger firmas lo que pedíamos era que se nos recibiera se nombró una comisión y presentábamos como una alternativa buscar una salida en la cual afiliados voluntarios pudieran absorber parte del seguro y parte el el instituto pero que no se perdiera en la forma que se perdió ahora mi pregunta es sencilla porque no se nos contestó no se nos contestó teníamos el derecho a recibir una contestación y hasta el momento no la hemos recibido fue formalmente presentado el escrito aquí ando en el teléfono está la fecha en que se recibió quien lo recibió y se ignoró esa petición de 300 afiliados entre los cuales sabemos varios aquí y les pido que se pongan de pie los que están aquí que firmaron ese escrito marco tú lo firmaste pónganse de pie porque aquí tenemos personas que avalan lo que se hizo porque no se nos contestó eso eso es todo bien ante el interrogante del colega que el seguro médico ha sufrido una disminución de los derechos es importante comprender desde los términos médicos que el seguro médico hospitalario brinda un servicio y el seguro médico ambulatorio brinda otros explico el primero el médico hospitalar uno implica la hospitalización más de 24 horas hasta una emergencia con cirugía y el médico ambulatorio que sin duda todos lo sabemos que de repente es el que necesitamos porque nos cubre el médico general el neumólogo nos cubre el internista el cardiólogo y por lo tanto también los medicamentos que estos médicos en sus especialidades nos dan como receta para nuestros males y nuestras enfermedades resulta pues que el gremio de abogados y este grupo que estaba o ha estado asegurado a lo largo del tiempo tiene una alta siniestralidad quiere decir que todos que vamos al médico que presentamos el reclamo desde la factura de lo que nos cobra el doctor hasta la receta médica los exágenos de laboratorio supera la capacidad de pago de la prima de una polis anual el estatuto establece como beneficio el seguro médico hospitalario como ya expliqué las dos divisiones estamos dándole cumplimiento al principio de legalidad que es el beneficio que establece el estatuto en respuesta a su interrogante consecutiva que habían hecho una solicitud más de 300 personas se le giró a MAFRE que era la compañía de seguros con la que se firmó el contrato polis a 2019 2020 que se pudiera hacer una reconsideración la reconsideración no fue válida o posible porque ellos nos ofrecieron un valor por el servicio prestado por ese año polisa tomando un estudio previo al análisis que ellos hicieron de la polisa de eficosa y previo a la que ellos habían tenido también anteriormente como MAFRE seguros y no podían ofrecer más que ese servicio que era el médico hospitalario por emergencia para la cobertura de más de 13.000 personas porque no podemos pensar en los que estamos aquí en Tegucigalpa también pensamos en los que nos están viendo ahorita ya por las redes y por los que nos escuchan o nos leen en los diferentes medios de comunicación del instituto de previsión somos 13.000 personas los que estamos asegurados y ustedes se van a preguntar por qué si son 26.000 los agremiados 13.000 son los que están asegurados porque también el estatuto establece que van a entrar al beneficio sólo aquellos afiliados que se encuentren al día en su cuota gremial se imaginan ustedes si fuéramos entonces los 26.000 cuánto costaría esa prima la petición que ustedes realizaron tuvo una respuesta de repente quizás la falta de respuesta personalizada a las 300 personas o más que la presentaron no fue de manera personal pero se hizo una propuesta en donde ustedes referían que querían hacer un copago o un pago adicional para que no se perdiera la cobertura y digamos que esa es parte de la responsabilidad de la aceptación también de nuestro compromiso digamos como en binomio yo persona natural institución que me está dando un servicio o beneficio gratuito porque no pagamos por él en nuestra distribución de la cuota ya nos han explicado que no pagamos por él entonces se hizo una propuesta por parte de MAFRE de 353 lempiras de pago mensual y esa persona que lo hiciera de manera personal iba a estar protegida con una póliza colectiva es decir nos daban el beneficio como que fuésemos los 13 mil que lo queríamos aunque solo fuese uno o dos o tres que lo desearan y se socializó de repente tal vez no como usted dice personalmente los 300 infracción pero se hizo a través de los medios la oficina ha estado siempre la gerente y el demás personal y por eso estamos haciendo esto porque el propósito es mejorar cada día estamos socializando y dando la cara antes de salir para explicar como dijo el abogado Agüero como encontraron yo les voy a explicar que hemos hecho y sin duda mis otros compañeros les dejan el reto a aquellas personas que quieren presidir el colegio de abogados y el instituto de previsión dicho eso abogado aún está se está a tiempo la cobertura sería inmediata 353 lempiras diarios que significan 1.30 diario aproximadamente nos dejamos de tomar esta Coca-Cola que cuesta 15 o 20 lempiras o de repente no compramos una cajetilla de cigarrillos o no vamos sin el fin de semana o no vamos a ver el partido el fin de semana y compramos una póliza de 500 mil lempiras de límite vitalicio que le cubre todas las enfermedades excepto las preexistentes que tendrían cobertura hasta un año quizás no es la mejor solución quizás nos duele el bolsillo pero cuando estamos y sabemos que tenemos algunas enfermedades y que puede ser una protección a futuro porque eso es una póliza es una cobertura ante una posible situación de emergencia y podemos entonces optar a ese beneficio que digo es un valor que es corporativo o es de grupo y colectivo gracias y que se lo va a poder usted comprar de manera individual aunque los otros 13 mil o 12 mil 999 no lo quieran hacer así es que les dejo a ustedes y a todos los que nos están viendo a través del facebook live esa opción que se deja con la excepción verdad que no es aplicable a los mayores de 65 y esa es una realidad que todos tenemos que saber que las aseguradoras no quieren perder quieren solo asegurar a las personas sanas y jóvenes y aquí aunque no sean todos los excluidos los mayores porque habemos jóvenes que tenemos enfermedades preexistentes que el estrés nos tiene con prediabetes y etcétera etcétera pero se trata de eso de tener la madurez la conciencia y sobre todo el interés de poder contribuir nosotros mismos en coadyuvar con una póliza de seguro que pudieran darnos amplia cobertura porque además nos encargamos de tratar de socializar en un análisis comparativo que los demás gremios del país pagan más cuota gremial que nosotros y pagan su seguro aparte y nosotros pagamos menos cuota que los médicos los ingenieros los pedagogos los psicólogos y paro de contar porque ustedes mejor que nadie saben que así es y ese solo es para que ejerzan la profesión y el seguro lo pagaban aparte y nosotros hemos tenido y seguimos teniendo porque le doy respuesta a los que escriben en las redes en este momento el seguro no se ha eliminado el seguro no lo perdimos que el seguro solo es para lo emergente y las cirugías entonces hay una limitación que es obligatoria por el tema financiero ¿verdad? entonces y aún así estamos tratando de garantizar las condiciones mínimas que la ley nos obliga a los que venimos a dirigir el instituto de previsión porque además del seguro médico tenemos el seguro de vida gastos médicos y el apoyo para muchos mayores de 75 que tal vez aquí no está uno sentado pero que ustedes han de conocer más de alguno que si ha tenido también el beneficio de la cobertura de un apoyo mutuo o de un apoyo en gastos médicos con la presentación únicamente de sus facturas que no es mucho pero que tal vez como digo en un análisis comparativo otros gremios no lo dan porque no hay capacidad para ello porque todo significa una erogación presupuestaria y financiera bien a continuación la presidenta del colegio abogado de honduras e instituto de previsión social de profesional de derecho la abogada nivelinda ochoa medrano presentará un informe detallado sobre las actuaciones realizadas en su gestión en la presentación titulada gestión realizada para la recuperación del instituto en la administración 2018-2020 muchas gracias licenciado Juan José de repente nuestra idea el día de hoy ha sido mostrar que recibimos porque yo creo que todo tiene un génesis estamos mostrando que hemos hecho con la intención de mejorar y le vamos a dejar a todos los precandidatos de los diferentes frentes del colegio de abogados las preocupaciones que se van a tener que asumir y las decisiones que van a tener que asumir de forma más inmediata cuando el 30 de abril asuman una nueva gestión quiero además agradecer porque sí creo que es importante que tomen de su tiempo estar acá acompañándonos escuchándonos pero en especial quiero agradecer al consejo consultivo como órgano de acompañamiento a la junta directiva del instituto de previsión agradecer si se encuentra presente porque no le conozco solo vía mensajes por teléfono pero si no se le hizo una invitación al representante de la comisión de banca y seguros que maneja los fideicomisos como parte de la responsabilidad de ese funcionario de la comisión para que vigile esos fondos de fideicomisos que son de ustedes pero que nosotros administramos y hubo una invitación no sé si está acá así como también creo que es por la invitación tirada por parte de la junta directiva de un representante del comisionado nacional de los derechos humanos y estas personas fueron invitadas porque por principio de ley unos nos hacen también un control y vigilancia y acompañamiento otros deben de darle ese seguimiento por los manejos de los fondos y el representante del comisionado para que avale sus derechos pero que también se empape de una realidad que no solo los denunciantes realizan sino que también de las diferentes resoluciones que se adoptan en junta directiva para que tengan una complementaridad de todo el contexto y se puedan valorar las resoluciones pertinentes voy a tratar de ser breve porque de repente es agotador el instituto de previsión que me honro en presidir porque es un alto honor pero una alta responsabilidad porque yo al principio lo decía como en broma y al final me di cuenta que era o porque la broma que se dicen tanto se vuelve una realidad me convertí en la madre de 26 mil agremiados y los que somos papás aquí sabemos que entre los hijos difícilmente se queda bien aunque nos desgarremos las vestiduras para darle lo mejor a los hijos y de repente es lo que hacemos las personas que estamos aquí sentadas como directivos o los empleados que están aquí para atender a cada uno de los abogados que vienen que lo que se llevan muchas veces son gritos insultos y un poco de incomprensión pero la incomprensión pasa por la falta de conocimiento tal vez porque nosotros no la hemos brindado de manera adecuada y también porque no se han preocupado de buscarla del otro lado podemos seguir yo creo que es importante retomar que cuando nosotros recibimos en el 2018 y en el transcurso del tiempo habían 1300 jubilados lo dijo antes el actuario y lo dijo el abogado Agüero en nuestra gestión han entrado 270 jubilados que eso implica un gasto una inversión o un egreso de los fondos de pensión que ascienden a 190 millones y fracción no voy a leer tanto los números para no aburrirlos en el pago de jubilaciones de mayo de 2018 a las estadísticas de 2019 190 millones que entonces esta junta directiva tiene que ver cómo poder honrarla para pagarle de forma mensual y puntual a cada uno de esos jubilados arroja un promedio de 7 millones mensuales siguiente aquí volvemos ya con una gráfica un poco más digerible para ustedes porque si es importante mencionar aunque decía uno de los precandidatos no solo es hablar de la reducción del presupuesto o del gasto administrativo pero el gasto administrativo es necesario porque se le tiene que pagar a las personas que están al servicio de ustedes a excepción de nosotros que somos ad honorem pero que dentro del gasto por ejemplo pueden ir viáticos y ha habido una reducción significativa en todos esos gastos y lo pueden ustedes ver ahí en una gráfica comparativa que del 2012 a la fecha en la que nosotros estamos después de que algunos gastaban 7 millones 13 millones 8 millones nosotros gastamos en nuestro primer año 5 millones 900 mil empiras y les voy a explicar por qué gastamos más en el primer año que en el segundo y no es que viajamos y viaticamos resulta que hubo un cambio en la administración pidieron algunos la cesación voluntaria de su puesto y había que pagarle prestaciones y eso implica gasto administrativo y se hizo un cambio de la gestión de la gerencia porque necesitábamos una gerente de tiempo completo que atendiera sus quejas y no una que estuviese a medio tiempo y con salarios altos porque el compromiso aquí es venir a administrar con transparencia con sanidad cuidando cuidando cada uno de los lempiras que los que pagan le cuesta pagar siguiente en eso pues hemos tenido una ejecución anual o un periodo de trabajo en el que ya el acuario también había dicho que las gestiones venían gastando 7, 5 y que hasta el 10% es lo saludable y así lo establece el contrato de fideicomiso y aquello entonces estaba bien pero como dijimos venimos aquí a mejorar y ojalá que el que venga y es el reto que yo le dejo a ustedes para que el día de mañana le pidan cuentas también a los que van a venir que mantengan ese 3% que esta gestión 2018-2020 ha tenido que no supere más de allá porque no tiene que andar viajando porque no tiene que andar contratando a más personal que es necesario para la atención de cada uno de ustedes esa disminución significativa del 3% es un millón pero aún ese esfuerzo de que dicen mis compañeros que soy tacaña de que le doy de comer solo a Rochino porque de repente otras gestiones han tenido otro tipo de prebendas solo llegan alrededor de un millón no significa ni siquiera el 10% del pago que se le tiene que dar mensualmente a los jubilados quiere decir que el esfuerzo tiene que ser más o con otras actividades o gestiones como dijo el actuario y es por ello que además del gasto administrativo reducido hemos adoptado otras recomendaciones siguiente los ingresos ya nos explicaron básicamente y realmente es un 80% de los certificados de matrimonio de autenticidad los timbres etcétera se imaginan ustedes en una asamblea en donde yo asumí que había una de las colegas con alguna justa razón sin duda porque el ejercicio profesional privado yo sé que es difícil ahí está mi mamá que es privada y le cuesta mucho trabajar aún a la edad de ella que ella es jubilada pero se dedica al ejercicio profesional privado y no es que yo sea mala hija pero pues cada quien tenemos nuestros gastos y comprendo que todos tienen necesidad pero aquí había alguien que nos pedía que dejáramos de vender o que fuera distribuido el certificado de matrimonio se imaginan ustedes que sin ese servicio o bien que distribuye el instituto deja o desaparece entonces ese 8% también disminuye y le vamos a ir diciendo paulatinamente adiós a los pagos de la pensión y si los certificados de autenticidad dejan de existir por una propuesta en el congreso porque exista otra solicitud de otro de otro lugar o que deje de venderse ese 80% de nuestro ingreso va a poner en riesgo la existencia del instituto es donde entonces como abogados tenemos que fortalecer y tenemos que hacer que este servicio y este bien que distribuye para la seguridad jurídica del Estado y de los ciudadanos se mantenga y que se use con responsabilidad para que sea parte también entonces de la sostenibilidad de nuestro instituto porque el 10% de las membresías pues de repente ya lo vemos un 10% del 100% que necesitamos no es suficiente e implica por ello recomendaba el actuario un aumento de la cuota gremial que también es una disposición dura difícil pero que no podemos dejarlo a la política gremial debemos de verlo como una responsabilidad gremial cuando en la asamblea yo dije voy a proponer algo que sin duda me va a costar y le va a costar a mi frente y le va a costar mucho a las personas que aquí vamos a salir que era un aumento a la cuota y utilizar la palabra aumento también fracciona la mente ¿verdad? pero si decimos un equilibrio a la cuota un rescate a nuestros beneficios yo creo que podemos verlo con mayor apertura mental para poder tener o sostener los beneficios que hasta ahora de manera mínima hemos logrado porque quizás todos los jubilados quieren ganar más de 6 mil empiras en su pensión porque todos queremos volver a tener un seguro amplio y satisfactorio pero para eso tenemos que tener mayores aportaciones siguiente ahí nos muestra entonces la distribución de la cuota no voy a explicar más cómo se distribuye porque ya lo dijeron pero fíjense que cuando se tomó una de las disposiciones del actuario que era ponerla la cuota de manera a ver el término que se utilizaba igualitaria en la distribución de hecho nos generó una denuncia en las oficinas del comisionado de derechos humanos pero resulta que por ahí dice un número que vamos a ver creo que son 581 o 500 y fracción de jubilados que solo pagaban 20 lempiras 20 lempiras al colegio y al instituto pero reciben 5 mil o recibían 5 mil mensual ahí está pagaban 60 lempiras nada más pero recibían 5 mil y entonces hablamos de derecho de igualdad y si los demás pagábamos 281 porque ellos no iban a pagar los 281 y que se los redujeran de su cuota de jubilación y eso nos generó una denuncia pero estamos en la disposición con toda la solvencia legal y moral de explicarle al comisionado que fue una decisión de la asamblea máxima autoridad del instituto de previsión y porque para seguirle tanto a ellos esa pensión por invalidez y jubilación amerita entonces es una aportación siguiente creo que ahí es una explicación siempre de lo que es la distribución de la cuota gremial y quisiera también hacer mención no sé si está más adelante que había una deuda del colegio de abogados de Honduras para el instituto de previsión porque es el recaudador de la cuota y aquí hay creo que dos no sé si está el abogado briseño no sé si ya se retiró habemos tres directivos del colegio de abogados y dijimos el colegio de abogados necesita para sostenerse ya lo decía el abogado bueno capacitación pago de personal pago de servicios públicos etcétera pero el dinero de la jubilación y para el seguro y el sostenimiento del instituto debe de ser sagrado honrémoslo y hagamos las transferencias que en términos económicos y financieros le llaman conciliación entre las instituciones se solventó en toda la gestión 2018 2020 e inclusive de manera retrospectiva lo hicimos 2016 2018 garantizando así entonces que aquello que eran los 221 del instituto lo pudiera tener el instituto para hacer frente a los gastos que tenía o que se tiene dentro del instituto de previsión siguiente separación de cuentas del instituto y del colegio porque es importante hablar de separación de cuentas y del sistema de administración porque todavía nosotros tenemos esa confusión y hablamos ah del colegio se robaron el dinero ah el colegio no nos da seguro ah el colegio no nos da una jubilación el colegio no nos da buenas capacitaciones entonces el colegio por ley orgánica tiene sus órganos de control y de administración interna y el instituto como entidad autónoma tiene otras competencias atribuciones facultades y obligaciones para cada uno de los afiliados para poder trabajar de manera correcta debíamos de separar para eso también se ha hecho la compra de un programa en donde ya no vamos a dejar a la mano o en la medida de lo posible lo menos posible a la mano del que hace el cálculo de las cuotas o de las deudas del cálculo actuarial sino que va a ser un programa moderno actualizado con todas las normas necesarias para que los valores que se pagan estén debidamente revisados que se cuente con la data o con el dato de cada uno de los agremiados la fecha de nuestro nacimiento porque es importante para ver los 65 años para el otorgamiento de los beneficios el tiempo de estar cotizando etcétera etcétera siguiente de las reservas del instituto es decir con que cuenta el instituto que hemos hecho en esta junta directiva le han referido los compañeros verdad y que era una recomendación del actuario de los 190 millones tenían reservas licenciada Karen si se recibieron 190 millones en reserva en el año 2018 solo escuchemos el dato crudo 190 hoy tenemos 361 millones en reserva del instituto quiere decir que mínimamente esa reducción del 3% de nuestra administración ha generado un aumento en la reserva pero también ha generado un aumento en la reserva el ingreso de los fondos al fideicomiso porque el fideicomiso según el contrato lo pone en la banca a trabajar para poder ganar de manera legal intereses que vienen a reforzar el fondo así como también la consolidación o referencia o trámite de las cuentas que se encontraban en algunos otros bancos al fideicomiso para que a mayor dinero mayor porcentaje en ganancia algunas cuentas que se mantienen en Banco Lafis y Banco Atlántida son precisamente como les decíamos por la recuperación de préstamos que no son de nuestra gestión pero que necesitamos una cuenta de recaudación porque ahí están las personas pagándolo de manera mensual porque ya estaban afiliados a esas cuentas siguiente podemos decir entonces y aquí está el dato que de lo que se recibió 231 perdón había dicho 190 a diciembre del año 2019 hemos aumentado un 56% deseamos que siga aumentando más para que el déficit del instituto se reduzca esa brecha y no dé un largo plazo de existencia de nuestra institución siguiente ¿qué hemos hecho entonces para aumentar ya decíamos el ahorro en el gasto administrativo el incremento de los ingresos en el 22% ¿por qué? por esta conciliación o pago del colegio al instituto porque era una mora que se arrastraba de hecho las auditorías refieren que el colegio de abogados le debe 15 millones al instituto de previsión pero es una cuenta de la que no se tiene respaldo y que difícilmente se puede hacer el cobro pero que creo yo que puede irse solventando administrativamente la recuperación de la cartera de cobro de los préstamos porque también nos preguntan qué han hecho para recuperar el dinero robado y el dinero robado según como lo podemos manejar hay quienes se refieren a ese dinero por el caso legal del que ya todos conocemos y hay un procedimiento también legal que todos como abogados deberíamos de saberlo y hacer las preguntas más pertinentes porque el proceso judicial ya hay una sentencia condenatoria en materia penal pero para la recuperación de los bienes que estaban asegurados debemos ya lo ha hecho el señor fiscal personándose en el caso judicializado en el juzgado especial de privación del dominio pero necesitamos la sentencia correspondiente quiere decir que si se ha hecho porque el fiscal personado en ese caso es el abogado barrios pero será en otra gestión sin duda en la que venga o en la subsiguiente porque también sabemos que hay recursos a los que estas personas sometidas al proceso interpondrán y hasta que no se encuentre la sentencia definitiva debidamente firme no se va a poder entonces recuperar esos bienes pero lo que si hemos hecho recuperación es de la cartera de cobros de esos préstamos que se habían brindado con anterioridad también se ha hecho un uso razonable de la póliza ¿por qué razonable? porque todos sabemos también que si hay un contrato de fideicomiso en las cláusulas obliga a las partes a someterse a cada una de ellas suscritas en el contrato de fideicomiso bien que mal establece que el monto máximo de la compra de la póliza prima o de la prima de la póliza perdón es hasta un máximo de 36 millones o sea que no puedo yo presidenta convencer a mis compañeros a que paguemos más de 36 millones por la póliza porque yo estaría incumpliendo el contrato y eso me acargaría responsabilidades civiles penales administrativas y adoro la libertad ¿sí? siguiente el seguro médico pues ahí también un poco más gráfico más fácil y digerible para ustedes les muestra cómo ha ido aumentando el número de las personas aseguradas eso nos permite entonces hacer una evaluación a conciencia que si en el 2012 pagaron 8 millones pero que sólo habían asegurados ¿no tenemos ese dato Karen? 5 mil personas y en el 2013 2014 5 mil personas y pagaron una totalidad de 39 millones miren 8 millones primero y 31 después son 5 mil personas aseguradas y sin hacerme hoyo de la comparación veamos nosotros tenemos 13 mil 669 personas aseguradas y eso nos está costando este último año 29 millones obviamente tiene que haber una reestructuración de los beneficios porque a mayor agremiados en la póliza implica mayor pago de la póliza pero no podemos porque el fideicomiso nos tiene ese techo o ese límite decía mi abuela que uno se arropa hasta donde la cobija le ajusta y que implica eso si nuestra cobija es hasta los 36 millones no podemos pagar más y si para eso nos ajusta le preguntamos entonces al que nos vende la póliza que nos ofrece de beneficios por ese valor obviamente entonces por eso es que ya no nos cubre el laboratorio no nos cubre las medicinas y que las necesitamos si las necesitamos hagamos conciencia hagamos número y para el siguiente año ayudémosle a los que van a venir ya no se puede con nosotros ayudémosle a los que van a venir y hagamos un copago y hagamos un compromiso de contribuir con las autoridades y no se lo dejemos solamente a ellos siguiente ahí está la cláusula del contrato de fideicomiso siguiente ahí nos dice un monto máximo de 36 millones al año y nosotros pagamos un excedente de la póliza anterior de más de 11 millones ¿por qué? porque la institución debe de ser responsable con la compañía a la cual se le había hecho la compra siguiente ¿por qué contratar el seguro médico actual? en este seguro médico nos hicieron ofrecimientos que iban desde 50 millones hasta 150 millones excluían a los jubilados a los a los que estábamos activos nos iban a imponer un pago de deducible mensual de 5 mil empiras imagínese colega ¿cómo se llama usted? usted de blanco pelito liso Sonia un gusto Sonia perdón la voy a utilizar de ejemplo imaginemos hubiéramos tomado la póliza de Banco Atlántida nos daba una cobertura de 500 mil empiras nos incluía o excluía más bien a los jubilados y hubiese dicho ah solo son 1.300 jubilados dejémoslos a ellos por fuera y démosle entonces la cobertura a los otros 12 mil pero venía Sonia y necesitaba el seguro en junio del año 2019 lo pedía en su reclamo y tenía que pagar 5 mil empiras de deducible venía Sonia y en septiembre necesitaba otra vez otro pago de 5 mil empiras ya lleva 10 mil de deducible venía en diciembre y otra necesidad médica otro 5 mil entonces hoy me hubiera dicho Sonia y todos los demás que bárbara compró la póliza pero nosotros terminamos pagando porque era por siniestro entonces para saber el tema de la póliza hay que conocer el valor de la prima el valor de los deducibles el valor de la cobertura y todo eso entonces genera un gran costo y sobre todo y no me van a dejar mentir aquí todos los que somos menores de 65 tendrían ustedes el valor moral de dejar excluidos de manera arbitraria aquellos que le dieron vida al colegio de abogados y al instituto de previsión entonces hablemos de derecho de igualdad y tanto los jóvenes como los adultos debíamos de tener una igualdad en cada uno de los beneficios o todos en la cama o todos en el suelo ¿sí? siguiente bueno creo que eso con lo del seguro excluía los beneficios a los abogados mayores de 65 y les digo por favor de repente si no me creen si no nos creen las pólizas y las propuestas están ahí en la oficina la oficina de transparencia es una herramienta para que ustedes puedan verificar nuestro actuar así como también los portales en donde se alimenta la información siguiente siguiente Karen porque todo eso es del seguro seguimos seguimos bueno importante perdón Karen ahí hablar que también la póliza incluye el seguro de vida auxilio fúnebre gastos médicos a mayores de 85 hay un sinnúmero de colegas arriba de 85 años decíamos también se les da un aporte o ayuda de gastos médicos a aquellas personas que están fuera de la póliza y que han perdido la vida a sus familiares tenemos que honrarles ese seguro o auxilio de vida y todo eso está fuera del valor de los 36 millones 29 que nos costó a nosotros entonces va a haber una compensación de esos 29 de los 36 que nos va a permitir no tener excedentes o gastos sobre lo que la ley nos está autorizando siguiente por aquí hacer mención el 46% de todos nuestros agremiados son hombres el 54% son mujeres y tal vez vamos a decir ah pero bueno porque decía alguien y para que les cubre maternidad entonces hablemos de que nosotros defendemos derechos y el derecho a la vida es un derecho el más importante tiene la cobertura por ejemplo de maternidad tiene la cobertura de un auxilio cuántos de nuestros abogados no han o que conozcamos yo podría mencionar pero por respecto a la imagen al honor y la intimidad no voy a mencionar nombres de colegas que tuvieron cirugías a corazón abierto y me encantaría que más bien ellos fueran la voz del seguro médico y dijeran a mí me sirvió el seguro médico porque ya lo decía otro de nuestros compañeros de repente solo vemos en nuestros derechos y no vemos el derecho que otro ganó y esto se trata de solidaridad social siguiente aquí bueno hablamos del aseguramiento tema importante preguntaban qué estábamos haciendo por recuperar el dinero en préstamos administraciones anteriores en el año 2000 al 2014 brindaron préstamos hipotecarios y fiduciarios a muchos colegas a nivel nacional recuerdan ustedes haber visto una publicación dándoles la oportunidad de que se acercaran a pagarnos porque si no los íbamos a publicar ¿lo recuerdan? y se hizo de una manera tal vez bastante coercitiva y tuvo una reacción y fue válida y muchos pagaron y los que no pagaron para la fecha que les dimos límite les publicamos sus nombres porque creo que no es justo seguir manteniendo ese listado de morosos que han venido a dilapidar los fondos del Instituto de Previsión se han recuperado 15 millones de alrededor de 50 que se debían tal vez no es mucho pero los procesos son eso ir avanzando aunque sea poco a poco y creo yo que es donde entonces o por lo menos me voy a volver una veedora de los que vengan para que superen lo bueno que hemos hecho y que no cometan los errores que hayamos cometido los que estamos actualmente dirigiendo el Instituto de Previsión además de agradecer la labor del personal que a diario llama cada colega pidiéndole que honre su deuda su servidora hizo un ejercicio y les empezó y les empezó a llamar a cada uno algunos me decían cuando sorprendidos que les decía le llaman y ocho a presidenta del colegio y del instituto fíjese que abogado usted tiene una deuda mire algunos apenados me dijeron abogada vamos a pagar abogada voy a ir a hacer un arreglo de pago y hubieron algunos otros y me dijeron y por qué no le cobran los que se robaron hay otros que se robaron más y hay otros que me colgaron el teléfono entonces imagínense lo que sufren nuestras compañeras que de repente pues solo están contribuyendo con una labor de cobranza pero es importante entonces decir 15 millones de una deuda de hace años la hemos logrado recuperar y hasta el último día de nuestra gestión seguiremos haciéndolo pertinente para que ese porcentaje o ese valor aumente todavía un poco más siguiente las estrategias de recuperación hemos hecho también acopio de lo que se dispuso en la asamblea algunas personas que pagaron de manera total su deuda con el 50% del descuento porque fue una decisión de la asamblea del año 2019 siguiente el club campestre segoviano un tema un poquito álgido verdad porque todos de repente habíamos escuchado del segoviano y que pasa con el segoviano el club campestre el club campestre se recuperó en el año en el 28 de noviembre del 2018 y porque se recuperó porque estaba bajo una un concepto de alquiler que ya el señor fiscal está por presentar la demanda a la persona que estaba en ese momento habitándolo digamos o teniendo un beneficio de él porque no le hizo ni un tan solo pago de un cinco partido por la mitad al instituto de previsión agradecer el apoyo también del asistente del señor fiscal porque creo que es válido públicamente hacer mención de los aportes de los colaboradores porque se tendrá que presentar esa demanda en virtud de que no queremos ser reparados con casi un millón de lempiras en donde la auditoría refleja que alrededor de 800 mil lempiras a deuda de alquiler y quedó con un saldo también en la energía con energía honduras firmando un contrato de arreglo esa persona alrededor de 170 mil lempiras que debía de luz del segoviano hoy todos los agremiados pueden asistir al segoviano porque es nuestro pero yo les digo es nuestro pero también el mantenimiento del segoviano implica un gasto administrativo porque hay que barrerlo hay que chapearlo hay que pagar la luz hay que pagar el agua hay que pagar los químicos de las piscinas entonces hay un reglamento estamos trabajando para que ese reglamento nos permita tener un ingreso para la autosostenibilidad en caso de que se mantenga o como recomendación también creo que le podemos dejar a las otras autoridades pueda venderse ese bien inmueble porque sostenerlo es oneroso siguiente bueno ahí nos habla de los horarios de atención etcétera seguimos seguimos ahí más o menos una muestra de cómo se recibió verdad cómo estaba un poco más rápido Karen trabajando se ha ido haciendo limpieza de las áreas ya hay celebraciones en ese hermoso lugar les pido que lo visiten porque debemos de hacer acopio de las cosas buenas y positivas que se hacen pues hay eventos que generalmente la gente de la zona es la que las realiza siguiente así es que viene Semana Santa y ahí están las piscinas los parques del Segoviano para que puedan ir siguiente los préstamos a los jubilados aunque en otros países y otras instituciones no hagan préstamos como recomendación del actuario y como beneficio de nuestros jubilados empezamos a hacer préstamos ¿por qué solo a los jubilados? porque bien decía el actuario tenemos que tener un mecanismo de aseguramiento de pago entonces para empezar en el proceso hemos dispuesto que a los jubilados se les hace un préstamo se les puede hacer un préstamo hasta 74 mil empiras que implica el 40% de su jubilación que no se encuentre comprometida o lesionada para que le quede para otro tipo de recursos eso nos va a generar sin duda aunque sea un mínimo de aporte y para poder reforzar el fideicomiso siguiente y yo creo que no está mal decir hay unos que se han visto también beneficiados de algunos logros de convenios con algunas instituciones privadas para poder acceder a algunos beneficios para los agremiados y sus familiares porque estábamos hablando entonces precisamente de que es una solidaridad social y que tenemos que buscar algún mecanismo de reparación de algunas disminuciones de derechos siguiente ahí nos muestra esa imagen algunos lugares que tenemos descuentos y fíjense que dicen y a mí de qué me sirve pero sin duda muchos de nosotros que tenemos hijos podemos matricularlos hoy en el ICI para que aprendan inglés y tienen un 20% de descuento nuestros hijos y nosotros si sumamos un 20% de descuento y lo descontamos de los 281 lempiras que cuesta la cuota o que pagamos de cuota ya digamos es como un alivio pero si sumado a eso decimos ah bueno mi hijo ya sabe inglés pero lo puedo matricular en la universidad politécnica y en la José Cecilio pero si tal vez no todavía tienen hijos también puedo ir a estudiar una maestría puedo ir a sacar otra carrera y solo muestran su carnet vigente y tienen un pequeño beneficio pueden ir al supermercado de proba pueden ir a tiendas Kaiser ¿quién no necesita ir a cosa? todos necesitamos tinta para nuestra impresora una impresora papel etcétera a Tigo a Kaiser almacenes el titán uniformes para todos los niños para nosotros ropa salud un convenio especial con la policlínica porque si no tenemos un seguro tan amplio pero podemos o podríamos hacer uso de un pequeño beneficio de descuento en donde se nos va brindando algunas algunas otras tiendas de conveniencia y esto se los hago así como alusión porque no todo es malo trabajamos de manera ardua para que de manera mínima se le pueda retribuir a cada uno de ustedes y también a sus familiares algún tipo de beneficio siguiente ahí les muestra pásenla para atrás porque el compañero quiere llevar la información va a ser portador de cosas positivas bueno perdón regrese Karen fíjese que por ahí tenemos veo a superópticas joven y adulto utiliza lentes tienen el beneficio de poder tener descuentos en sus aros en sus lentes y los jubilados que están aquí digan a los que no vinieron que pueden tener una deducción de su jubilación y van a tener sus lentes y sus aros a través de esta empresa que ha confiado en el instituto de previsión siguiente beneficios de la policlínica decíamos siguiente un poco más rápido Karen ahí está superópticas la universidad es titán y eso creo yo que poner en práctica pequeñas recomendaciones del actuario son las que nos han permitido aumentar la reserva del instituto quiero referirles que la junta directiva integrada por hombres y mujeres tenemos representantes de los jubilados tenemos representantes de un grupo que somos todavía los adultos jóvenes o que no queremos sentirnos tan adultos pero hay un interés también en la juventud y en eso seguiremos trabajando para que todas las recomendaciones del actuario se puedan finalizar al final valga la cocafonía de nuestra gestión así es que referirles que ya se hizo una distribución igualitaria de la cuota solo voy a recapitular que se están dando préstamos a jubilados y eso nos permite generar aunque sea pocos ingresos por los intereses que nos hemos mantenido en un 3% de gastos administrativos o sea que hay una administración austera y me dicen tacaña y eso me hace sentir orgullosa que se han trasladado de cuentas que no estaban generando ganancia al fideicomiso y eso nos ha permitido entonces también tener más unidad de los recursos que si bien es cierto en asamblea se aprobó un aumento a la cuota esta no se ha llevado todavía a cabo porque implica un trabajo administrativo interno pero que realmente ese aumento debe de verse como la necesidad para darle sostenibilidad futura a nuestro instituto que debe de verse también como que 281 lempiras que se pagaban hace 14 años que fue cuando se instituyó esa cuota 14 años ha habido déficit de la moneda que hay un déficit actuarial que hay un costo de vida que cubrir y los 281 lempiras realmente se vuelven insuficientes que hoy por hoy hay una tabla de costo actuarial que no se puede condonar la mora porque eso vuelve una decisión política de agrado para ustedes pero ya dijo el actuario lo que se deja de percibir en intereses le pasa la factura al fideicomiso por lo tanto el déficit actuarial es una obligación en toda institución financiera y esta debe de verse como institución financiera para garantizar derechos y beneficios así es que entre otras son las diferentes resoluciones que en junta directiva se han acordado para poderle dar un respiro al fideicomiso para poder ser responsables en la administración y como digo ojalá que las dirigentes y directivos que vengan a futuro puedan mejorar lo que ya existe y eso solo los números el día de mañana lo va a reflejar y la historia nos hará justicia feliz tarde solamente para los compañeros que están tomando fotografías yo le voy a dar mi correo al de la fiscalía y ustedes me escriben y me solicitan la presentación que ustedes quieran si la de la presidenta si la del señor actuario acá les voy a dar mi tarjeta me la solicitan y yo les mando la presentación que ustedes deseen con todo gusto luego de la exposición de la presidenta Nibelinda Ochoa Medrano es momento de presentar la ponencia sostenibilidad del sistema de pensiones por parte del abogado Abel Obando Montiño hemos visto la mejora en las reservas pero esa mejora en las reservas no nos debe poner en una posición de que ya está resuelto los sistemas que manejamos son un sistema de reparto un sistema mixto y un sistema solidario nosotros nos encontramos con problemas en el sistema porque dice proporcionalidad contributiva lo cual si ustedes lo ven no existe simplemente por el hecho de que alguien después de 15 años recibe igual que alguien que tenga 30 años luego en lo que decimos a la capacidad contributiva que tenemos ustedes pudieron oír al señor fiscal cuando les decía por ejemplo que una persona que se jubila digamos paga 221 por 12 meses en 10 años paga 26 mil en PID en 15 años paga 39 en 20 53 mil y en 25 66 mil lo que significa que la retribución que se le da a través de la jubilación va más allá de lo que aporta por ahí se hablaba del hecho de 3 a 1 pero el 3 a 1 es válido cuando las contribuciones están en relación a lo que se recibe porque nosotros tenemos que ser conscientes que lo que estamos aportando es una cantidad mínima y que si no logramos cambiar esa situación ya el actuario se lo dijo nos podríamos ver en una situación difícil ¿por qué? ¿cuánto es la reserva que tenemos actualmente? 361 millones ¿qué es lo que está pasando con la reserva? tenemos un ingreso a través de auténticas de timbres pero eso se mantiene en un nivel horizontal significa que no hay un crecimiento alto y si no hay crecimiento significa que vayan a un momento ya llegó el momento en los meses de junio y diciembre el gasto de las pensiones es superior a lo que en ese mes se recibe significa que en ese momento nos estamos creando un aumento del déficit y si eso sigue y que es la tendencia que tenemos ¿por qué tenemos esa tendencia? por la cuestión del incremento de la esperanza de vida ¿qué es lo que ocurre con la esperanza de vida? antes era 68 años 70 hoy la esperanza de vida en un profesional anda en 75 para los varones y 77 para las mujeres significa que una persona cuando se jubila va a tener esa pensión por 10 por 12 por 15 años y algunos que llegan a los 85 que tenemos de 85 que significa que la pensión se va a pagar por una cantidad de años alta lo cual va a significar que vamos a ir aumentando el número de jubilados y la duración de cada jubilado lo cual va a implicar un gasto enorme para el sistema entonces yo les digo esto porque uno de los problemas que hemos tenido es que hay mucho rechazo por ejemplo al incremento de la cotización y si nosotros vemos la cotización pónganle que hay 10 mil al día pagan 221 eso solo significa 2 millones y fracción de ingresos y en el esquema de la jubilación se pagan casi 8 millones actualmente lo cual significa que el gasto anual supera los 100 millones luego si a ese gasto agregamos el seguro médico hospitalario que estamos hablando de 29 ya estamos llegando a los 130 millones y ahí tenemos otros gastos que son cuando se paga el seguro de vida a una persona que fallece y que no está dentro de la póliza o es mayor de cierta edad porque cuando es mayor de 75 años hay una parte que la paga el instituto y si es mayor de 85 tenemos que pagarle los 200 mil eso implica pues un gasto para el sistema y que si no logramos equilibrar el sistema como nos decía el actuario va a llegar un momento en que tendríamos que decir señores saquemos todo el dinero del banco paguemos lo que se pueda y de ahí en adelante que vean que hace les digo esto porque la verdad hay que decirla crudamente porque de lo contrario nosotros creemos y es uno de los problemas que hemos creído siempre que es así mágico resolverlo miren todos los sistemas de previsión en Honduras que ha ocurrido han aumentado el número de años para llegar para llegar a la jubilación digamos en el sistema de la universidad usted debe cotizar 25 años y ahí la edad era un poco más baja porque era 58 pero la han ido incrementando hasta llegar va a llegar hasta 65 les digo esto porque de lo contrario si nosotros no entramos en ese esquema de verificar cómo estamos produciendo los ingresos va a llegar un momento en que vamos a pegar el ingreso con el gasto y cuando eso llegue va a llegar un momento que no vamos a tener reservas luego el otro problema que tenemos nosotros y que se está viendo es de la capitalización individual porque eso hace que los fondos queden como separados y luego viene otro problema los que se los que van en capitalización individual su jubilación va a depender del ahorro que él haga que porque el sistema le permite que aparte de lo que paga al instituto él puede aportar otra cantidad pero si él no aporta y solo se queda con los 141 lempiras se imaginan ustedes cuánto va a tener ahorrado en 10 años la cantidad que va a tener de repente no le va a dar lo suficiente para pagar para tener una jubilación que le permita llevar una vida de repente le van a decir aquí están 40 mil lempiras y se va para su casa entonces vemos nosotros porque la sostenibilidad financiera significa prácticamente lograr cotizaciones y aportaciones suficientes para obtener el beneficio y que ese beneficio sea permanente y ustedes dicen ¿por qué digo cotizaciones y aportaciones? cotizaciones son las que pagamos nosotros las aportaciones ¿de dónde vienen? de las auténticas ¿sí? de las auténticas de los timbres que cuando se logró esa aprobación en el congreso el congreso consideró que esos valores era justo que se pasaran al instituto para que pudiera tener un respaldo para lograr pagar jubilaciones y pensiones porque si ustedes sacan números y sólo viviéramos de los dos millones y fracción que se recaudan con las cotizaciones si recibimos dos y medio y pagamos ocho ¿cómo quedamos? quedamos con un déficit sería un déficit mensual de cinco y fracción de millones con lo cual prácticamente no podrían pagarse las jubilaciones entonces les digo esto para que pongamos mucha atención en esas decisiones y se los digo porque se oye mucho de alguien que dice le voy a incrementar la jubilación yo soy jubilado y a mí me gustaría que me incrementaran la jubilación pero con responsabilidad sé que si eso ocurre de repente lo que va a ocurrir es que la voy a recibir esos mil más o dos mil más por cuánto tiempo y después cuando se agote la reserva lo voy a venir a saludar al colegio nada más entonces pienso que tenemos que ponerle mucha atención miren ahí están los valores de de lo que si nosotros dividimos la reserva 361 y en un momento en que está nivelado el ingreso con el gasto esos 361 millones nos durarían para dos años seis meses y después quién nos echaría el salvavidas para salir de eso entonces hago esta corta exposición planteando los puntos esenciales del problema que tenemos con la sostenibilidad financiera no podemos dejarla de lado porque yo sé que pagar un poco más nos molesta casi siempre pero eso significa resolver un problema a futuro ustedes tenganlo presente muchas gracias luego de esta presentación el abogado Ramón Enrique Barrios Maldonado dará las palabras de cierre del foro pasado presente y futuro del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho muchas gracias mire felicitarlos los que se quedaron por último de verdad reconocer este es el reflejo de nuestro colegio aquí deberían de estar los candidatos sabiendo cómo están estas cifras reconocer los que nos están siguiendo en este momento en las redes sociales también no se preocupen todas las presentaciones inclusive mis conclusiones y recomendaciones como fiscal ahora yo les doy mi tarjeta donde está mi correo electrónico y ustedes solicitan la presentación de la presidenta del actuario la mía cualquiera y la van a tener a vuelta de correo con todo gusto yo soy el fiscal y estoy para servir agradecerles ya miraron ustedes cuál es la situación del Instituto de Previsión mi labor como fiscal es contarle los números a la presidenta y a la junta directiva y yo quiero reconocer estas cifras que ustedes han reconocido los superávit se va a entregar esta administración estos dos años han pasado muy rápido ustedes pueden analizar en su casa cómo recibimos en cantidades en cifras en miles y en millones de lempiras y cómo el liderazgo de una mujer ha hecho que en este momento el Instituto de Previsión tenga un superávit hemos tenido presidenta y en mi calidad de fiscal en el mes de marzo abril voy a tener el honor de decir que la junta directiva que hemos tenido en estos dos años ha sido muy responsable muy transparente muy profesional pero sobre todo muy honrada ninguno de los directivos ni del colegio de abogados ni del instituto de previsión ha salido a viatecar fuera del país les digo ni siquiera hemos alquilado carro para transportarnos y si es cierto que hemos comido comida china es cierto pero créanme hoy por la mañana decía que el último las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística decía que en Honduras de los nueve millones y pico de habitantes que somos el 52.6 son mujeres el liderazgo lo deben tomar las mujeres afortunadamente hace dos años la mayoría de abogados y abogadas confiaron en darle la presidencia a una mujer y al final los que votamos o no votamos por ella debemos reconocer que hemos tenido una presidenta honrada y profesional y ahí están las cifras felicitaciones señora presidenta felicitaciones a mi compañero de junta directiva pero felicitaciones a todos ustedes también porque son responsables se nota que quieren al colegio de abogados así que vamos a terminar estos dos últimos meses tratando de servirles como lo hemos hecho hasta ahora muchas gracias por haberse quedado con nosotros a ustedes a los que nos han seguido en las redes muchas gracias feliz noche bendiciones gracias gracias